... Les pedimos ponerse de pie. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 64 se declara aprobada. El acta de la sesión número 65 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficios de su Excelencia al Presidente de la República, por los cuales retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. El que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono-neutralidad. El que modifica la Ley número 19.132, que crea la empresa Televisión Nacional de Chile. El que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. El que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos. El que amplía la cobertura del subsidio eléctrico a que se refiere el artículo 6º transitorio de la Ley número 21.667 e introduce otras medidas de perfeccionamiento a la Ley número 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Oficio de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar como delito de maltrato animal el denominado Coleo de Toros, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Undurraga, Don Francisco, Alessandri, Guzmán y Ramírez Don Guillermo, que modifica la carta fundamental para limitar las materias susceptibles de reforma constitucional. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, Alessandri, Benavente, Boadilla, Borques, Cornejo, Donoso, Lave, Lilayú y Martínez, que modifica la ley número 21.426 sobre comercio ilegal para prohibir el comercio ambulante en áreas cercanas a edificios públicos. Petición de 62 diputados y diputadas, quienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicita la creación de una comisión especial investigadora encargada de reunir antecedentes sobre determinados actos del Gobierno, en especial sobre las actuaciones de los ministerios de Energía, de Obras Públicas y Economía, Fomento y Turismo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Servicio Nacional del Consumidor en el cumplimiento de sus normativas sectoriales, la fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica y agua potable, especialmente durante los eventos climáticos que afectaron a las regiones metropolitanas de Santiago, de Valparaíso, de O'Higgins, del Maule, del Bío Bío y de la Araucanía entre los años 2023 y 2024 y que generaron cortes masivos de estos servicios. La comisión rendirá su informe a la corporación en un plazo no superior a 60 días, pudiendo constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para el desempeño de su mandato. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, Prosecretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Si le parece a la sala, se accedería a la solicitud de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para tipificar como delito de maltrato animal el denominado Coleo de Toros, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Boletín número 16.162.07. Cabe ser presente que este acuerdo requiere de la unanimidad de la sala. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Si le parece a la sala, se accedería a la petición de 62 diputadas y diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C, de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del reglamento de nuestra corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora encargada de reunir antecedentes sobre determinados actos de gobiernos, en especial sobre las actuaciones de Ministerios de Energía y de Obras Públicas, de Economía, Fomento y Turismo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Servicio Nacional del Consumidor, en el cumplimiento de sus normativas sectoriales, la fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica y agua potable, especialmente durante los eventos climáticos que afectaron las regiones, Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Bio Bio y Araucanía, entre los años 2023 y 2024, los que generaron cortes masivos de estos servicios. La comisión rendirá su informe a la corporación en un plazo no superior a 60 días, pudiendo constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para el desempeño de su mandato. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Perfecto. Acordado. A continuación, la sala de la corporación guardará un minuto de silencio en memoria de las siguientes personas. A solicitud del diputado Daniel Melo por el sensible fallecimiento de don Daniel Salinas Muñoz, destacado cantautor angolino y exdiputado del Partido Socialista de Chile, por la XX Agrupación Departamental de Angol, Coyipulli, Traigén, Victoria y Curacautín, región de la Araucanía, en el año 1973. A solicitud del diputado Cristian Araya por el sensible fallecimiento de don Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil del Salvador, tras estrellarse el helicóptero de la Fuerza Aérea en el que viajaba junto a ocho personas. A solicitud del diputado Daniel Melo por el sensible fallecimiento de don Carlos Vargas Vidal, el exconcejal, locutor deportivo y dirigente social de la ciudad de Osorno. Solicito ponerse de pie a las señoras y señores diputados y diputadas y a los asistentes de la tribuna. Gracias. 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 Muchas gracias. Iniciando el orden del día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley originado en mensaje que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas. Correspondientes al boletín número 16.504-33, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. El informe se encuentra rendido, así que ofrezco la palabra a la diputada Marta Bravo. Muchas gracias, Presidenta. Esta iniciativa busca perfeccionar los procedimientos de fiscalización en materia hídrica, otorgando nuevas herramientas legales a la DGA y simplificando un conjunto de tramitaciones específicas. Creo que esta iniciativa es un paso necesario para enfrentar de manera más eficaz la crisis hídrica que afecta a nuestro país. Este proyecto viene a modificar el Código de Aguas, que ya reconoce la importancia del agua y establece su protección jurídica, dado su rol esencial para la vida y el desarrollo humano. El acceso al agua potable y al saneamiento es, como sabemos, un derecho humano fundamental. Y es deber de este Congreso fortalecer las herramientas para que permitan garantizarlo para todos los habitantes del país. En este sentido, se le confiere a la DGA un rol fundamental en la gestión, planificación, investigación, medición, monitoreo y, sobre todo, en la fiscalización y vigilancia de las aguas. Este proyecto busca, justamente, mejorar esa fiscalización. Desde la entrada en vigor de la Ley 21.064, que introdujo un procedimiento sancionatorio, estableció una escala de multas aplicables en caso de incumplimiento, la DGA ha avanzado significativamente en su labor de fiscalización. No obstante, aún persisten falencias, especialmente en los procedimientos de notificación y en la flexibilidad para tratar distintos tipos de infracciones. Este proyecto aborda directamente estos problemas al introducir un procedimiento administrativo sancionatorio, simplificado y modernizar los mecanismos de notificación. Voy a votar a favor de este proyecto, pues estoy convencida de que es un paso necesario para mejorar la gestión del agua en Chile y enfrentar la crisis hídrica con las herramientas adecuadas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputada. Continuamos con el debate. Tiene la palabra el Diputado Víctor Pino. Gracias, Presidenta. Este proyecto viene ya de retorno del Senado, con algunas modificaciones adecuatorias, principalmente a lo que pudimos enviar desde la Cámara de Diputados. No hay mayores modificaciones que puedan generar que se pueda rechazar este proyecto, así que yo llamo a todos mis colegas a poder aprobarlo, pero antes quiero hacer una reflexión por su intermedio, Presidenta, a todos mis colegas. Poder apoyar iniciativas que vayan en torno al cuidado del recurso hídrico, es necesario poder apoyar iniciativas que vayan en cuidado de ordenar la institucionalidad que tenemos en nuestro país, en donde no existe aún una subsecretaría de recursos hídricos que pueda agrupar a los varios servicios que funcionan en torno al agua, que entrampan el desarrollo normal de muchas comunidades al extender por largos periodos de tiempo, entregando en muchos casos permisos similares unas instituciones con otras. Por lo tanto, hay un llamado, Presidenta, a poder tomar en cuenta proyectos que puedan dar una institucionalidad al recurso hídrico en nuestro país. Una subsecretaría de recursos hídricos en el Ministerio de Obras Públicas es necesario. Desde el gobierno de la Presidenta Bachelet se ha tratado de impulsar, lo mismo desde el gobierno del Presidente Piñera, y se ha hecho solamente por las necesidades del mundo rural y por la falta de agua que nos ha tocado vivir como país. Esperemos poder avanzar con estas iniciativas. Hay una que se encuentra en la Comisión de Constitución de esta Cámara y que una vez que sea tratada en ella, va a pasar a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara también para su segunda revisión. Así que esperemos que avancen. Para el mundo agrícola es un proyecto relevante y que debe avanzar. Así lo dijo el Presidente de la SNA este día lunes, en Revista del Campo, en cuanto a que esta institucionalidad podría ayudar sobremanera a poder mejorar el impacto de no tener agua en nuestro país. Así que, Presidenta, insto a mis colegas a apoyar esta iniciativa que se nos presenta para mejorar ciertos procedimientos de fiscalización y vigilancia por parte de la DGA. Esperamos que siempre puedan cumplir con el rol al cual están encomendados y lo puedan hacer de la mejor forma posible. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado Pino. Tiene la palabra la Diputada María Candelaria Acevedo. Señorita Presidenta, efectivamente, este proyecto pretende modificar el Código de Agua para fortalecer la capacidad de fiscalización y vigilancia de la Dirección General de Agua, dotándolo de facultades, facilitando la notificación de sus actuaciones y clarificando elementos poco claros en la norma actual. Esto es vital, toda vez que entre el 2018 y el 2022 abrieron más de 8.882 expedientes de fiscalización, de los cuales se han resuelto 7.467, encontrándose actualmente en trámite 1.415. Por lo mismo, este proyecto facilita y moderniza los procedimientos ya existentes para el ejercicio de la Dirección General de Agua, tanto en aspectos de notificación, resolución, procedimientos simplificados, sancionatorios, facultad de paralización de la extracción ilegal de agua cuando se afecte un acuífero que alimente vegas, turberas, bofedales, así como con relación a la vigilancia, dar corrección temprana y no observancias menores al Código de Agua. Es vital asegurar la efectiva fiscalización en el uso del agua, especialmente en los territorios y sus habitantes. La región del Bio Bio, en donde se encuentra el Distrito 20, tiene graves problemas de escasez hídrica. Ya en marzo de este año, alcaldes de la provincia del Bio Bio llamaron al gobierno a decretar zonas de escasez hídrica debido a la falta de líquido natural en zonas rurales, también las comunas de Florida, Hualqui y Santa Juana en la provincia de Concepción. Se ven afectadas por este problema. En la región del Bio Bio son como más de 7.000 familias que reciben agua potable en camiones aljibe. Es por eso que llamo a aprobar este proyecto de ley, pues una oportuna sanción y prevención respecto de quienes en nuestro país roban agua, posibilita entregar una defensa efectiva a la comunidad atacada por grandes agricultores que secan sus territorios y afectan la calidad de vida de sus habitantes. He dicho, señor presidente. Señorita Presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra para continuar el debate el diputado Daniel Lilayú. Gracias, señora Presidenta. El proyecto en cuestión viene a modificar el Código de Aguas, cuerpo normativo que le otorga una protección jurídica especial al agua, dada la importancia de sus funciones, reconocimiento al acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental. Se le encarga a la Dirección General de Aguas la gestión, planificación, investigación, medición, monitoreo, pero sobre todo la fiscalización y vigilancia de las aguas, que es el ámbito que viene a perfeccionar este proyecto para aportar una mejor gestión de las aguas y lo que se suma a otras iniciativas y acciones que el Ministerio está llevando a cabo en lo relacionado con la crisis hídrica que vive el país. Señorita Presidenta, con este proyecto se propone buscar, en primer lugar, modernizar y fortalecer los procedimientos de fiscalización de la Dirección General de Aguas, introduciendo además un procedimiento administrativo sancionatorio simplificado. Y en segundo orden, se busca adecuar los mecanismos de notificación para los procedimientos administrativos, lo que establece como opción que las notificaciones sean de manera personal o mediante medios electrónicos, adecuándolos, por tanto, a la Ley de Transformación Digital del Estado. En tercer lugar, señora Presidenta, define y regula la atribución de vigilancia de la DGA para que ésta cuente con procedimientos más eficientes y eficaces, incentivando una conexión temprana y el control de inobservancias menores, y a su vez, fortalece atribuciones relativas al cumplimiento de medidas ordenadas por la DGA por medio de la posibilidad de colaboración de las municipalidades para la ejecución de tales medidas. Presidenta, un aspecto preocupante que vemos y que se levantó en la Comisión del Senado es que será el Director General de Agua y no un reglamento de la ley quien establezca los criterios para determinar las entidades de la inobservancia que permitan considerarlas como desviaciones normativas de menor entidad. Por otro lado, tampoco se especifica la medida de corrección que podrá instruir la DGA frente a las inobservancias menores. Creemos que es un proyecto necesario para seguir avanzando y enfrentando de mejor manera la crisis hídrica que afecta al país y en mayor medida alguna de sus regiones, especialmente también mi región de los lagos, mejorando algo tan importante como es la fiscalización y vigilancia que ejerce la Dirección General de Agua. Claramente anunció mi voto a favor, pero pedimos una votación separada para el artículo 162. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra para continuar con el debate el diputado Felipe Camaño. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, para quienes no saben, en la Cámara de Diputados y Diputados, primera vez la historia que se hace una comisión especial investigadora precisamente a la DGA por una situación sumamente grave que está pasando en las regiones de Bío Bío y Ñuble, a causa de una voltereta que este organismo del Estado otorgó un caudal a una reconocida familia política de la región, pese a que se les había multado por extracción ilegal. Hoy día el mundo agrícola y también el mundo del turismo en ambas regiones está totalmente preocupada porque se está afectando grandemente a lo que tiene relación con los pequeños agricultores. Hoy día son 1.800 pequeños agricultores en la región de Ñuble que se están viendo directamente perjudicados por esta decisión que toma la DGA y también el riesgo que está tomando un hito turístico muy importante como son los saltos del Laja en la región de Bío Bío. Todo esto porque se le entrega a esta familia la cantidad de agua o una superficie total de 11.000 hectáreas de riego, una superficie que no existe y una superficie que el día de ayer los exponentes, en este caso de los regantes blancos de la región de Ñuble expusieron en esta comisión. Y lo toco, Presidenta, porque es un tema bastante relevante a propósito del proyecto de ley que estamos viendo hoy y también que viene a colación con los hechos de corrupción que hemos estado viendo durante estos días por el caso de Luis Hermosilla, donde la política a través de las influencias puede generar este tipo de atrocidades. Quiero hacer presente que acá en la región de Ñuble estos pequeños agricultores llevan esperando más de 20 años, Presidenta, a poder que se les entreguen estos derechos de agua para poder regar sus hectáreas, ¿verdad? Son pequeños agricultores que con mucho esfuerzo han sacado adelante una lucha tremenda, pero parece que los intereses políticos y las presiones políticas pueden mucho más que los simples mortales. Y eso creo que nosotros tenemos que condenarlo totalmente porque estamos hablando de agua, algo que es vital para la agricultura y como tal tenemos que defendernos y expresarnos. Así que me parece muy bien que proyectos así, también como lo que estamos viendo en esta Comisión Especial Investigadora, lleguen a buen puerto y ojalá de manera transversal condenar los hechos, sobre todo en organismos del Estado, que en definitiva están entregando agua ilegalmente a personas que tienen influencias políticas. Así que quiero dejar de estos manifiestos, Presidenta, para que también la Cámara de Diputados sepa lo que estamos el día de hoy lamentablemente enfrentando en las regiones de Biodío y Ñuble. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra para continuar el diputado René Alinco. Gracias, señorita Presidenta. Yo me pregunto, ¿dónde están los cambios estructurales que le prometimos a la gente en la última campaña presidencial donde ganó el presidente Gabriel Boric? Nosotros entendíamos que los cambios estructurales significaban recuperar para Chile, recuperar para el pueblo chileno nuestras riquezas básicas, nuestras empresas estratégicas y algo tan vital como el agua. Porque si bien es cierto, el agua hoy día pertenece al Estado, pero los dueños, los que lucran con este vital elemento, son unos pocos privilegiados. Este es un proyecto que literalmente para mí es una gota de agua en el desierto, porque no obedece ni busca soluciones de fondo. No sé cuál es el temor que tenemos en este Parlamento de buscar soluciones de fondo estructurales las que le prometimos al pueblo. No sé cuál es el temor o es tan poderosa la influencia económica de los empresarios, de la gran minería, de la gran agricultura, que son los que manejan y son los dueños del agua en Chile. Creo que tenemos que razonar y si bien es cierto porque nos ponen en la espada y la pared una pequeña solución, pero no es la solución definitiva. Aquí la solución definitiva y se ha dicho en muchas oportunidades es la creación del Ministerio del Mar y las aguas en Chile y que sea el Estado quien administre y distribuya equitativamente las aguas para los chilenos y las chilenas, privilegiando el uso del consumo humano. Hoy día seguramente apoyaremos este proyecto porque no nos queda otra, pero que quede conciencia que quede establecido que esta no es la solución definitiva para administrar de la mejor manera el agua en Chile. Es dicho, Presidenta. Muchas gracias, Diputado Alinco. Tiene la palabra el Diputado Roberto Arroyo. Muchas gracias, Presidenta. Este artículo de ley a través de la fiscalización y la vigilancia va a establecer lo que es lo más importante para nuestro país respecto al gran recurso que tenemos de nuestra naturaleza, el cual establece entonces el interés público para reservar aguas en nuestro país y así poder satisfacer la función de subsistencia o para la preservación de los ecosistemas. Bajo cualquier circunstancia va a prevalecer el uso para el consumo humano siempre, doméstico y de subsistencia tanto el otorgamiento de estos derechos de agua como la distribución de las aguas. Hay muchas instituciones hoy día que están bajo el control y regulación de la agua en Chile lo cual hace necesario a lo mejor la creación de una subsecretaría del agua para tener control y fiscalización y vigilancia de estos recursos entregados también. Tiene por objeto también regular el uso de las aguas nacionales o distribución y control así como la preservación también de su calidad y cantidad para lograr su desarrollo integral, sustentable en nuestra población. Estos derechos de agua también son totalmente sabemos que son totalmente independientes de los derechos de propiedad de la tierra y pueden venderse comprarse y transferirse libremente. Su carácter de propiedad privada también debe estar garantizada conforme a los derechos sobre las propiedades establecidas en nuestros códigos civiles sin cambiar algunos de ellos. Toda persona también tiene derecho al acceso y la disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en su forma suficiente saludable aceptable y asequible. Creo que este proyecto de ley que lo presenta el diputado Pino debe ser un proyecto que hoy día debe ser aprobado por esta sala para que traiga claridad y sea un recurso que pueda ser fiscalizado y tener vigilancia continua para que sea preservada para nuestras futuras generaciones. Gracias señora presidenta. Muchas gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas. Gracias señorita presidenta. La ley 21.064 que ya tiene cinco años es el cambio más profundo más rotundo que ha tenido nuestro código de agua después de esperar prácticamente 11, 12 años su tramitación y esto obedecía principalmente al criterio de hacer una cuestión sumamente simple algo que es lógico algo que es normal algo que es de sentido común algo que es aplicado en prácticamente todos los países del mundo y es el hecho que el agua sea un bien nacional de uso público como corresponde es decir que sea el agua de todas las chilenas y de todos los chilenos porque lo que ha ocurrido precisamente desde la dictación del código de agua y especialmente desde la constitución de 1980 no es otra cosa que la privatización de este recurso que es fundamental no solo para actividades productivas sino para la supervivencia de la especie humana ya lo hemos dicho en otras oportunidades cuando hablamos del agua no estamos hablando de cualquier cosa cuando estamos hablando del agua estamos hablando de la vida lamentablemente durante esos 11 años la tramitación de esa ley hizo tantas limitaciones tantas restricciones la recortó tanto en su espíritu y sentido que al final más allá de cualquier modificación profunda que se haya realizado el agua sigue siendo un bien de mercado el agua sigue siendo una cuestión de carácter privada esencialmente y como si fuera poco nuestra constitución de la república en el artículo 19 número 24 lo único que señala respecto del agua es que se asegura el derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua es decir estamos en las antípodas de lo que señala y de lo que dicta la recta conciencia y el sentido común sobre todo con la situación del cambio climático que cada vez hará más escaso el recurso hídrico y que siguen haciendo algunos lisa y llanamente roban agua y dejan a extensas comunidades agrícolas parceleros sin agua y lo que es peor afectan por ejemplo al agua potable rural o a todos los sectores que se abastecen de agua para qué para acumular en pocas manos una cantidad exorbitante de agua que además otras han sido adquiridas como si fuera derecho de propiedad privada y además la roban esta es una ley que tiende a restringir en algún sentido y tiende a modificar y tiende a establecer ciertas facultades en la dirección general de agua para que pueda limitar para que pueda restringir para que pueda generar mecanismos sancionatorios alternativos y administrativos estableciéndolo eso sí como infracción cuando lo que se está haciendo es un delito es el robo del agua es una ley que evidentemente hay que aprobar pero como se ha señalado anteriormente queda mucho todavía por discutir respecto del tema del agua porque ya lo hemos señalado anteriormente el agua es un derecho humano y debemos protegerlo he dicho señorita presidenta muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez gracias presidenta presidenta este proyecto que consta con un artículo único que modifica el código de aguas las modificaciones que sufrió en el senado bueno efectivamente van en el buen camino dice la DGA notificará su procedimiento administrativo a través de medios electrónicos lo que es un avance resolución evacuado los descargos vencido el plazo la DGA podrá resolver de plano y sin trámites cuando no existan hechos controvertidos y así una serie de puntos que han ido nombrando los diputados que me han antecedido pero yo personalmente creo que este es un proyecto que debemos aprobar sin duda porque el rol de fiscalización de la DGA constituye un éxito institucional en nuestro país está efectivamente ha tenido una capacidad de desplegarse y resolver dentro del territorio nacional las vulneraciones y las inobservancias del código de aguas pero esto no es lo único que hay que hacer porque esta oportuna sanción si llega una oportuna sanción si llega una prevención de quienes en nuestro país roban agua roban agua y lo recalco es sin duda un progreso en dirección correcta en tanto la única defensa efectiva es una comunidad atacada por grandes agricultores que secan los territorios y la autoridad fiscalizadora muchas veces no hace nada se lo digo porque estoy en la región metropolitana yo represento al distrito 14 donde hay 13 comunas que son rurales que están dentro del marco de la región metropolitana de la gran región metropolitana donde efectivamente la laguna de Aculeo se secó y a nadie le dio tanta impresión parecía algo natural el calentamiento global y un sinfinde etcétera cuando el robo de agua fue fundamental en esa sequía fue fundamental naturalmente se pudo recuperar la laguna de Aculeo y así le podría seguir diciendo respecto a las modificaciones del Senado en general los cambios son menores y sugerimos aprobar este proyecto yo por lo menos lo sugiero y así también a la gente con la que yo trabajo porque finalmente uno hace un trabajo más colectivo que personal y en eso sumo también al Partido Comunista y a todos los que fueron parte de mi comité ¿por qué lo digo Presidenta? porque acá también tiene que estar la ética presente y la ética presente habla de aquellos que tienen derechos de agua o aquellos que se sientan que esto puede ser un conflicto de interés se abstengan de participar en las votaciones algo que dejó de pasar hace mucho tiempo en este Congreso he dicho muchas gracias Muchas gracias diputada Santi Bañas tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme Muchas gracias Presidenta sin duda que hay que valorar este proyecto de ley como bien decía el diputado Venegas por su intermedio somos un país en que tenemos privatizado el 100% de las aguas por lo tanto ante esa situación es imprescindible y necesario generar mayores facultades para aquel organismo que fiscaliza que no es sino la Dirección General de Aguas este proyecto como bien lo decían anteriormente los demás diputados además de implementar medidas de ponernos al día en cuanto a la tramitación electrónica por la transformación digital del Estado establece un procedimiento administrativo sancionatorio simplificado y eso está destinado a disminuir los tiempos de tramitación e incorporar elementos disuasivos más eficaces regular además la corrección temprana y no cerrancia sin duda que ayuda a que estos procedimientos puedan ser aplicados con mayor prontitud quiero detenerme en un par de normas primero se establecen plazos para resolver los procedimientos sancionatorios y esto es muy importante porque hoy en día esto se establece a través de sumarios y estos sumarios tienen una larga tramitación por lo tanto las medidas no logran ser aplicadas en los tiempos necesarios en segundo lugar establece una reducción de multas y se paga dentro de un plazo de nueve días hábiles sin interponer un recurso de reconsideración cosa que también ayuda muchísimo en que las medidas se adopten y también hay salidas como por ejemplo que los procedimientos tengan normas en que puedan la posibilidad o que tengan la posibilidad de corregir tempranamente las inobservancias que son menores es decir no llegar a un procedimiento sancionatorio hoy en día las facultades de la dirección general de agua son muy limitadas los recursos de la dirección general de agua son muy limitados ya lo hemos visto a propósito de los tranques y yo tantas veces que les he contado lo del tranque Millagua en San Vicente hoy en día hay un proyecto en el Senado del diputado Coloma que pretende que se aprueben los diputados ahí perdón su autoría que pretende la instauración o que se realicen tranques particulares sin autorización ni vista de la DGA esto no puede ser tenemos que fiscalizar no puede estar fuera de la fiscalización de la dirección general de agua por último quiero enviar un saludo muy cariñoso a la gente de la dirección general de agua de la región de O'Higgins especialmente a su directora Dayana Aravena que se encuentra con licencia médica esperamos su pronta recuperación y valoramos mucho su trabajo gracias diputada Riquelme tiene la palabra la diputada Sara Concha muchas gracias presidenta esta modificación que hoy día estamos discutiendo es un paso hacia una gestión mucho más justa eficiente y por supuesto también transparente de uno de los recursos que tenemos más valiosos y escasos como lo es el agua el agua sin duda presidenta es el corazón de nuestras comunidades de nuestra agricultura de nuestra industria y sobre todo también de nuestras vidas sin embargo su mal uso y gestión inadecuada pueden llevarnos a una crisis que afectará sin duda profundamente el desarrollo de nuestro país especialmente en regiones que dependen altamente de su acceso para la producción agrícola como Ñuble donde ya enfrentamos desafíos relacionados con la sequía y la sobreexplotación de los acuíferos este proyecto de ley busca fortalecer la fiscalización y la vigilancia otorgándole a la DGA mayores herramientas para supervisar controlar y también sancionar el uso irregular del agua la legislación actual presenta vacíos que dificultan la acción efectiva de las autoridades y como resultado hemos visto prácticas que no solo son ilegales sino que son injustas para aquellos que necesitan el agua de manera urgente para su sustento entre las principales modificaciones que se proponen y que se encuentran en este proyecto de ley es una mayor autonomía y recursos para la DGA esto ayudará sin duda evitar la sobreexplotación de fuentes hídricas antes que sea demasiado tarde fortalecimiento de las sanciones no solo es aceptable que quienes infringen la ley en muchos casos prefieran pagar una multa baja y continuar con su uso indebido del recurso la incorporación de tecnología y monitoreo esto no solo aumentará la transparencia sino que también permitirá a la ciudadanía ser parte activa de la fiscalización la protección de pequeños agricultores y comunidades rurales la región de Ñuble representa eso Presidenta una región de pequeños agricultores y comunidades rurales por lo que es crucial que este proyecto de ley garantice que los más vulnerables aquellos pequeños agricultores que dependen del agua para su sustento sean protegidos de las prácticas abusivas y desleales que algunos actores más grandes pueden llevar a cabo este proyecto de ley no solo se trata de garantizar el cumplimiento de la ley sino de asegurar que el agua un bien público vital sea utilizado de manera justa creo que no podemos postergar más la necesidad de una legislación moderna que esté a la altura de los desafíos que enfrentamos en materia hídrica en nuestro país por eso Presidenta desde el Partido Social Cristiano vamos a votar a favor de este proyecto de ley muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Rubén Ollarzo muchas gracias presidenta perfeccionar los procedimientos de fiscalización en materia hídrica otorgando nuevas herramientas legales a la dirección general de aguas para el cumplimiento de dicha tarea particularmente mediante la introducción de un procedimiento sancionatorio simplificado es el camino correcto y es necesario recordemos que a sólo 50 kilómetros del centro de Santiago hay comunas que no tienen agua potable como Tiltil Lampa Colina Maipú una de las comunas más pobladas tiene que llevar agua a través de camiones de aljibes lamentablemente a los vecinos y vecinas y esto nos dice que hay comunas de primera y segunda categoría lamentablemente y eso no lo podemos permitir y eso pasa en el distrito 8 a escasos kilómetros del centro de Santiago comunas como Puebauel Quilicura que no tienen agua potable y que si no existen estos camiones de aljibes lamentablemente no se llega este proyecto de ley va en el camino correcto va en lo que se necesita pero aparte de fiscalizar y poder perfeccionar los procedimientos de fiscalización necesitamos que el agua sea de uso público para todas y todos porque recordemos que lamentablemente si no fuera por las lluvias que hubo hace poco nosotros estamos viviendo la peor crisis de sequía y no podemos depender de las lluvias y ahí es donde tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacernos cargo como Estado porque no puede ser que tengamos vecinas y vecinos de segunda categoría y otros de primera o sea si no llega el camión aljibes no tienen agua eso no lo podemos permitir y tampoco podemos permitir Presidenta que empresas grandes empresas se adueñen del agua esto es un tema de seguridad nacional y así lo han abordado en el mundo es una problemática que tenemos no solamente Chile sino que tienen todos los países del mundo este proyecto va en la línea correcta vamos a votar a favor pero creemos que tenemos que hacer más porque el agua es vida y el agua es el futuro oro para nuestro país y para todas las naciones muchas gracias Presidenta gracias diputado tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso muchas gracias Presidenta quiero saludar las modificaciones que se hacen al código de agua para el procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la DGA puesto que tenemos falencias que son sumamente importantes que la gente lo resiente y nos lo comentan también en el territorio respecto a un montón de limitantes que tienen los propios funcionarios de la DGA en ese sentido este proyecto de ley que simplifica digamos adecua los mecanismos de notificación haciendo más sencillo que se pueda notificar de forma diversa cuando sea necesario aunque no se encuentre en el lugar en el que debería también le permite hacerse cargo de los procesos sancionatorios en primera persona también establece alternativas ante el caso del pago anticipado de las multas también cuando no se presenta ningún requerimiento me parece que es una buena noticia que se entreguen más facultades no obstante y quiero ser breve porque creo que este es el principal problema que tenemos hoy día y es que a la DGA se le exige mucho y es que es demasiado importante la función que cumplen el problema es que no hay funcionarios suficientes para poder llevar adelante las labores de fiscalización y eso hay que ponerlo sobre la mesa yo voy a seguir señalando siempre porque tuvimos un gran problema el año pasado va a ser una falencia que vamos a seguir teniendo a la hora de discutir cualquier asunto presupuestario y fue el fracaso de la reforma tributaria que no hayamos podido tener la capacidad de recaudar más para poder hacer funcionar de mejor forma el aparato estatal me parece que es algo que no resiente los funcionarios como tales que no resiente cuando dicen los políticos sino que lo resiente la gente la primera experiencia la experiencia más importante que tienen las personas con lo público con el resultado digamos de los impuestos que ellos pagan todo el tiempo es que tan buena o que tan mala es la atención que reciben los servicios públicos y en esto tiene que ver con un montón de espacios tiene que ver con la salud pública tiene que ver con la educación pública tiene que ver con por ejemplo Chile atiende un montón de instituciones que las sostienen los propios funcionarios el problema es que si no hay los suficientes recursos para financiar buenos sueldos de partida para esos funcionarios pero además para tener más cobertura es la gente la que termina sufriendo aquello no faltan funcionarios para la DGA y espero también que eso sea un énfasis que se le dé en la discusión de presupuesto al presupuesto que se vaya a destinar a los distintos servicios o entidades que se considere la necesidad de aumentar en ciertos casos la presencia de funcionarios puesto que estos son fundamentales para poder llevar adelante las labores que se les encomiendan si no tenemos funcionarios sobrecargados y usuarios o personas el medio ambiente y la sociedad toda que recibe los perjuicios digamos de que no hay el alcance suficiente para poder ser atendidos sus requerimientos y en este caso que no se pueda fiscalizar de forma adecuada con todos los perjuicios que eso genera cuando la DGA no tiene la capacidad de cumplir su trabajo no por falta de voluntad sino por falta de recursos muchas veces saludo de nuevo este proyecto me parece bien pero necesitamos más recursos para la Dirección General de Agua muchas gracias Presidenta muchas gracias diputada Veloso tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán muchas gracias señorita Presidenta saludo por su intermedio a mis colegas y a los funcionarios de la corporación señorita Presidenta sabemos que el agua es un elemento fundamental para todo ser humano sin embargo aún hay muchas familias que requieren apoyo por parte del Estado para que puedan contar con este vital elemento me refiero por ejemplo a mis vecinos de Ñereco de la Comuna Lautaro o a las familias de la Comunidad Helvetia de Victoria que requieren disponer de un APR por lo anterior voto y votaré a favor de modificar el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Agua pido sin embargo que lo más importante para mis representados es la agilización y aceleración de los procesos que permitan tener las familias de la Alucanía agua potable rural es necesario estimada Presidenta y que estamos a puerta de ver el presupuesto del próximo año de reforzar los equipos de fiscalización para agilizar los procesos creo que eso es muy importante y particularmente de la región de la Alucanía que represento votaré a favor muchas gracias Presidenta diputadas diputados estamos con el quórum muy bajo tenemos 31 parlamentarias y parlamentarios en sala por lo tanto me veo la obligación de tener que suspender la sesión hasta que el quórum se restituya suspende la sesión se retoma la sesión tiene la palabra la diputada Carolina Tello muchas gracias Presidenta en nuestro país el desafío de la protección buen uso y promoción del acceso al recurso hídrico es sin duda uno de los desafíos más complejos que enfrentamos en relación hacia el futuro y la sostenibilidad de nuestros territorios y comunidades en nuestra región de Coquimbo región a la que represento dicho escenario es aún más complejo ya que la crisis hídrica y además la necesidad de garantizar el acceso a territorios que se encuentran en una realidad crítica hacen que el rol del Estado en materia de fiscalización y vigilancia deba ser robustecido es por eso que el avance que significó la ley 21.064 en relación al traspaso de facultades de vigilancia y sanción a la DGA ha sido importante pero a la vez ha mostrado una serie de barreras y complejidades en su implementación situación que busca precisamente corregir y enfrentar este proyecto de ley valoramos las modificaciones que en ese sentido esta iniciativa promueve entre ellas adecuar los mecanismos de notificación para los procedimientos administrativos del código de aguas a partir de la experiencia adquirida por parte de los funcionarios y funcionarias de la DGA adaptándolos al proceso de transformación digital del Estado establecer un procedimiento administrativo sancionatorio simplificado destinado a disminuir los tiempos de tramitación e incorporar elementos disuasivos más eficaces regular la corrección temprana de inobservancias menores que busca dar una oportunidad al infractor de volver a un estado de cumplimiento de la normativa vigente y establecer también incentivos al cumplimiento hablamos de herramientas presidenta que permitirán simplificar y por sobre todo reducir los tiempos de respuesta y acción de la DGA en materia fiscalizatoria algo esencial en casos donde hemos visto que históricamente el Estado ha llegado tarde algo que no puede seguir sucediendo más aún cuando la crisis hídrica que enfrentamos nos obliga a acciones rápidas y concretas para asegurar el uso correcto del recurso hídrico es por esto que esperamos que de manera transversal se vote favorablemente este proyecto hoy en esta sala he dicho muchas gracias presidenta gracias diputada con esta palabra cerraríamos el debate de este proyecto de ley y continuamos en segundo lugar corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que crea la agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad correspondientes al boletín número 16.799-05 para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra rinde el informe de la comisión de hacienda el diputado Gastón von Mühlenbrück el diputado Gastón von Mühlenbrück nos encuentra presente le queremos pedir al presidente de la comisión si es tan amable el diputado Carlos Bianchi que nos pueda ayudar con la lectura del informe diputado muchas gracias muy bien muchas gracias estimada presidenta honorable cámara la comisión de hacienda pasa a informar en calidad de comisión técnica el proyecto de ley originado de mensaje de su excelencia el presidente de la república que crea la agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad concurrieron en representación del ejecutivo a presentar el proyecto el ministro de hacienda señor don Mario Marcel quien estuvo acompañado de la subsecretaria señora Heidi Vermeer y del coordinador de modernización del estado de la misma cartera señor Rodrigo Lavanderos la comisión escuchó también las exposiciones de numerosos especialistas académicos e instituciones de la sociedad civil quienes compartieron sus opiniones sobre el proyecto propusieron mejoras en su diseño y respondieron las diversas consultas de las parlamentarias y parlamentarios de la comisión de hacienda la idea fundamental de la iniciativa pretende incrementar la legitimidad de la función pública mediante procesos de evaluación permanentes para medir los resultados de las políticas públicas y las eventuales modificaciones que garanticen su eficacia y eficiencia y para establecer una política regulatoria consistente que tenga en el centro la agilidad y productividad del estado y de los sectores regulados proporcionando la inversión a largo plazo el desarrollo económico sostenible y el resguardo del interés general de la población en particular y mediante 33 artículos permanentes y 6 disposiciones transitorias la iniciativa de ley crea la agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad como un servicio público descentralizado de carácter técnico dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y sometido a la supervigilancia del presidente de la república a través del ministerio de hacienda su misión será velar promover evaluar la eficacia la eficiencia y la coordinación de las políticas públicas normas planes y programas de los órganos de la administración del estado así como promover los instrumentos y las buenas prácticas regulatorias con el fin de contribuir a aumentar el bien común y la generación de ganancias en productividad se establece entre sus funciones la dictación de directrices y lineamientos para la evaluación ex ante de programas sociales y no sociales elaborar el plan anual de evaluación de resultados evaluar por sí a través de terceros los programas referidos al plan promover el uso de buenas prácticas e instrumentos de mejora regulatoria formular orientaciones además recomendaciones regulatorias o de gestión para atender problemas públicos y de productividad realizar realizar informes anuales en materias de productividad colaborar en la administración del estado en el diseño de planes de mejora capacitar en materias de su competencia emitir recomendaciones sobre metodologías y estándares de evaluación publicar en su sitio web los resultados en sus evaluaciones y requerir de manera fundada y respetando los deberes de secreto reserva y protección de datos personales la información antecedente necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro del ámbito de sus competencias en lo referido a la gobernanza la agencia contará con un consejo integrado por cuatro consejeros y un presidente quienes serán designados por el presidente de la república y durarán cinco años en sus cargos pudiendo ser renovados una sola vez sus funciones van a consistir en aprobar lo relativo a la metodología y los reportes evaluatorios generados por la agencia el proyecto detalla luego las funciones del presidente del consejo sus inhabilidades y su funcionamiento y establece para los funcionarios funcionarias y los consejeros o consejeras el deber de guardar reserva de la información a la que puedan acceder en razón de sus cargos mientras esta no sea declarada pública continúa luego con las principales actividades de la agencia incluyendo la evaluación ex post de programas tratándole para ello las funciones análogas actualmente radicadas en la dirección de presupuesto la promoción de buenas prácticas regulatorias la evaluación de impacto regulatorio ex antes de los proyectos de ley y decretos supremos la elaboración de recomendaciones sobre problemas públicos y de productividad la preparación del informe anual de productividad asesorar en la generación y seguimiento de planes de mejora para la implementación las recomendaciones formuladas en los procesos de evaluación que realice y entregar el informe anual de desempeño al presidente de la república sobre el cumplimiento de sus funciones finalmente el proyecto de ley contempla seis disposiciones transitorias donde se faculta al presidente de la república para que establezcan las normas necesarias para fijar la planta del personal de la agencia determinar la fecha de entrada en vigencia de la misma fijar la dotación máxima del personal a traspasar los recursos y bienes pertenentes desde la dirección de presupuestos a esta nueva agencia designar a los consejeros y consejeras y al primer presidente conformar su primer presupuesto y transferirle los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes en su exposición el ministro de hacienda observó que la definición de políticas públicas es función y responsabilidad de las autoridades políticas por lo que la agencia que se busca crear no sustituirá las definiciones de políticas del gobierno sino que apuntará a que los programas y regulaciones propuestas sean lo más eficaces posibles recalcó además el ministro que las evaluaciones de la agencia no serán un juicio público sino una opción y una recomendación que permitirán darle seguimiento a las evaluaciones en lo referido a sus efectos fiscales el informe financiero de la dirección de presupuesto precisa que la implementación del proyecto de ley implicará un mayor gasto fiscal por causa de la nueva dotación del personal de la agencia y el traspaso de funcionarios desde la dirección de presupuestos y la comisión nacional y productividad se considerará una planta de 39 funcionarias o funcionarios además de los 4 consejeros con esta dotación y sus gastos derivados en bienes servicios activos no financieros se proyecta un gasto fiscal de 2.982 millones en el primer año y 2.928 millones en régimen sin embargo dado que se trasladarán funcionarios desde la DIPRES y la comisión nacional de evaluación y la productividad ambas instituciones incorporadas actualmente en el presupuesto del ministerio de hacienda se transferirán también sus recursos vigentes por 2.111 millones de modo que el gasto incremental en personal de la agencia se va a reducir en 871 millones el primer año y a 817 millones en régimen en materia de financiamiento se indica que el mayor gasto se va a solventar con reasignaciones presupuestarias del ministerio de hacienda y en lo que faltare con transferencias del tesoro público finalmente puesto en votación general la comisión aprobó el proyecto por 10 votos a favor y 1 en contra posteriormente durante la discusión en particular y como resultado de las observaciones presentadas en la comisión durante la tramitación previa el ejecutivo ingresó un conjunto de indicaciones que perfeccionaron el proyecto en múltiples aspectos de esta manera se reforzó la incorporación de la agencia en el sistema de alta dirección pública se fortaleció las competencias técnicas como requisito de sus integrantes se precisó su competencia para pronunciarse sobre el cumplimiento de los procedimientos evaluativos establecidos explicitó además su facultad para proponer el presidente de la república la derogación expresa de las leyes o decretos en discusión además obsoletas inconsistentes con otras leyes o tácitamente drogadas por leyes posteriores incorporó además la vinculación técnica de la agencia con universidades agregó la remisión del informe anual de desempeño a las comisiones de hacienda de ambas cámaras del congreso nacional reemplazó como jefe del servicio al presidente del consejo por un director ejecutivo e instruyó la presentación al congreso nacional de los informes de impacto regulatorio y de los planes de mejora entre otras mejoras el texto del proyecto como consecuencia de toda esta tramitación la comisión de hacienda sugiere votar favorablemente el proyecto en comento muchas gracias muchas gracias diputado carlos bianchi por dar lectura al informe vamos entonces a dar inicio al debate tiene la palabra la diputada tiene la palabra el diputado frank sauerron gracias presidenta presidenta este proyecto lo que hace es separar la evaluación de programas de diprés para que este sea más efectiva más objetiva junto con elevar a nivel legal la actual institución de la comisión nacional de evaluación y productividad mediante la creación de la agencia para la calidad de las políticas públicas que realizará estas funciones la evaluación de programas que hace la diprés hoy día siempre es controvertida porque tiene bajas consecuencias en un mal desempeño hace unos meses atrás se conoció el último informe de la diprés en donde se evaluaron 8 programas distintos de los cuales 5 estaban mal evaluados y no se tomó ninguna consecuencia y no se tomó ninguna medida justamente por la presión política que significa terminar con programas y despedir a personal este proyecto presidenta busca dar independencia al gobierno de turno al proceso de evaluación lo que facilitará la influencia de la sociedad civil y de las fuerzas políticas para evitar el mal uso de los recursos públicos el proyecto implica la creación de un organismo técnico con su propio patrimonio y personalidad jurídica sometido a la supervigilancia del presidente solamente por medio del ministerio de hacienda su objetivo general será el develar por la eficiencia de las políticas normas planes y programas de la administración del estado por ello es que tendrá tanto evaluación de programas como propuestas de mejora regulatoria la agencia será dirigida e integrada por 5 personas consejeros que serán expertos en formulación y evaluación de políticas públicas serán nombrados por el presidente de la república a partir de una terna propuesta en cada cargo por parte de la alta dirección pública con su voto favorable de 4 quintos de los miembros durarán 5 años en su cargo esta incidencia clara por parte del presidente de la república en una agencia supuestamente independiente de este genera dudas sobre la efectividad que tenga la agencia para evaluar políticas públicas en su propio gobierno esa fue la gran diferencia que tuvimos con el gobierno en la discusión en la comisión de hacienda presidenta dentro de los 5 consejeros el presidente de la república es quien nombra al presidente de la agencia que dura 3 años en el cargo y con voto de irimente nuevamente dejando clara la influencia del presidente de la república en la agencia al personal se le aplicará la ley de estatuto administrativo en lugar del código del trabajo lo que hará inamovible al personal de la agencia en desmedro de su efectividad presidenta respecto a las diferencias que tuvimos con el gobierno en la comisión donde se hizo una mesa técnica primero persisten las diferencias en el mecanismo de selección de los consejeros y del presidente de la agencia por la incidencia del presidente de la república en el nombramiento de una agencia que valoraba su propia labor mecanismo de selección de la secretaría ejecutiva en donde nuevamente la elige el presidente y el régimen de contratación dentro de la agencia del gobierno propone que sea un estatuto administrativo mientras que nosotros proponíamos que fuera mejor a través del código del trabajo para poder darle una real independencia a los trabajadores que van a evaluar la política pública que va a aplicar su propio gobierno presidente vamos a votar en favor en general pero pedimos votaciones particular para votar en contra presidente gracias diputado nos vemos en la obligación nuevamente de suspender la sesión por falta de quórum hasta que se restituya se suspende la sesión antes de continuar queremos saludar al colegio santo domingo helenlin lasen de santo domingo invitados por el diputado joto y titeado muy bienvenidos y bienvenidas a la cámara de diputadas y diputados continuando con el debate entonces tiene la palabra la diputada joana pérez gracias presidenta mire yo primero extraño que no esté el ministerio de hacienda acá que pueda ser la contraparte de este proyecto entiendo que es un mensaje del presidente y me preocupa que estemos creando nuevos órganos uno dice mire para coordinar pero la verdad que cada servicio tiene bastante personal para poder hacer bien su pega y yo creo que hoy día en el espacio que nos encontramos donde falta mucho más compromiso del propio gobierno del estado en general para hacer su pega ser eficiente no demorar los pagos sin burocracia y todos los hechos que hemos tenido en materia de corrupción y otro creo que hacen un llamado que una agencia no es la mejor solución me preocupa porque acá incluso se dice que esta agencia pudiera proponerle al presidente de turno el derogar leyes el poder cuando hay inconsistencia en reglamentos u otro y yo no sé si todos los parlamentarios conocen bien esta agencia vamos a votar un proyecto que yo valoro lo que hace la comisión de hacienda pero me preocupa por ejemplo por qué el sistema de programas de mejoramiento de gestión no funciona cuando se les paga recursos adicionales a los funcionarios ¿quién está coordinando aquello? entonces uno dice mire esto es para evaluar todos sabemos cómo se han evaluado los programas sociales y se siguen generando y hace poco la Contraloría lo señaló uno dirá mira la agencia será el mejor organismo con 5, 7, 8 funcionarios cuando lo que deberíamos hacer es una reestructuración completa de cada servicio en cuanto a los programas de gestión que sea más eficiente esta es una agencia que no va a dar el ancho porque solo está pensada en coordinar los programas sociales o no sociales que haya coincidencia pero ojo tenemos organismos como el Ministerio de Desarrollo Social que siempre había sido el de planifica el país y yo creo que cuando el gobierno nos convocó a hablar de un pacto ¿cierto? no solo tributario sino para mejorar el Estado creo que esto no es suficiente me habría gustado ver al Ministro que nos diga qué piensa hacer para que el Estado sea más eficiente y yo no me conformo con una agencia a mí no me gusta este proyecto me gustaría ver cómo el Ministro nos expone pero no está acá y por lo tanto yo no puedo asegurar hoy día los votos de mi bancada porque creo que no estamos en el espacio de fondo de este proyecto queremos un Estado más robusto queremos un Estado mejor queremos que las platas se utilicen mejor todos vimos lo que pasó con las platas en materia de gobierno regional el Ministerio de Vivienda y otros así que espero que alguien nos dé una respuesta tiene la palabra el Diputado Agustín Romero gracias Presidenta hoy discutimos la creación de la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y Productividad un nuevo ente estatal que supuestamente vendrá a mejorar la eficiencia y coordinación de nuestras políticas públicas es cierto Presidenta que el mal uso de los recursos públicos es un problema muy grave para Chile y hemos visto como millones de dólares se desperdician en programas que no cumplen con sus objetivos que carecen de indicadores de seguimiento o cuyos gastos administrativos no son reportados correctamente estos recursos que representan cerca del 10% del producto deberían ser gestionados con mucho más cuidado y responsabilidad para los republicanos Presidenta la solución no es crear más burocracia pero hoy estamos en el peor de los mundos hoy las decisiones sobre si un programa continúa o se elimina son decisiones políticas y su evaluación está entregada a una repartición pública la dirección de presupuesto que entrega información parcial desactualizada si no preguntemos a cada uno de nosotros cuando consultamos la dirección de presupuesto entrega información de años anteriores desactualizada parcial o simplemente algunos programas le cambia el nombre los divide pero seguimos en la misma situación fíjese Presidenta que nuestra oficina de seguimiento presupuestario que está en el Senado no alcanza a tener 10 funcionarios y los parlamentarios no podemos detectar programas mal evaluados parcialmente podemos detectar algunas cosas pero no tenemos la capacidad para hacerle frente a un monstruo como es la dirección de presupuesto hoy es la prensa o las universidades la que hacen el mejor seguimiento y descubren el despilfarro en algunos programas del Estado por eso Presidenta este proyecto que propone una nueva agencia está obligado a emitir directrices lineamientos para evaluación de programas ex antes y ex post tiene que elaborar un plan anual de evaluación a partir de ese se realizan evaluaciones de post de programas ¿no es cierto? tiene que promover el uso de buenas prácticas e instrumentos de mejora y sabe que más Presidenta también tiene tiene que emitir un plan anual y una evaluación anual de los programas por lo tanto ya se va a acabar esto que nos entregan evaluaciones de años anteriores para poder tomar decisiones y una cosa muy importante es que además todas toda la información los informes estudios y otros documentos serán públicos Presidenta efectivamente debemos estar atentos a que no se dupliquen funciones y que tampoco se generen conflictos de competencia pero claramente hoy debemos tener una contraparte técnica a quien podamos preguntarle quien puede evaluar quien nos pueda dar información porque eso le hace bien a Chile Presidenta debemos garantizar que las evaluaciones de los programas sean rigurosas y que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente yo voté en contra en un principio pero creo que hoy día es el peor de los mundos la información que tenemos es insuficiente y por eso a pesar de mi reserva yo voy a votar a favor de este proyecto como un acto de responsabilidad y gobernabilidad pero hago el llamado urgente a mejorar las políticas públicas gracias Presidenta gracias Diputado tiene la palabra el Diputado Jaime Sáez y luego el Diputado Jaime Naranjo muchas gracias Presidenta muy buenos días todavía Presidenta este fue un proyecto largamente debatido en la comisión generar una agencia para la revisión para la evaluación de la calidad de las políticas públicas y de la productividad para poder analizar de forma un poco más sistémica de manera más holística y con mayor integración y con una mirada intersectorial también las distintas políticas públicas y también los impactos regulatorios que tienen decisiones que tomamos acá en el Congreso y que muchas veces el legislador intenta abordar una determinada materia pero olvidamos los efectos colaterales que una determinada regulación puede tener sobre distintos sectores actividades económicas etcétera en general este fue un debate yo diría de lo que se ha dado con mayor altura en la comisión de Hacienda en el último tiempo con una participación muy activa tanto del Ejecutivo mencionarle a la Diputada Pérez que el Ministro está fuera del país y la subsecretaria que está oficiando como Ministro subrogante está en el Senado en paralelo a la sala por esa razón el Ministerio de Hacienda no ha concurrido el día de hoy pero que en términos generales la generación de esta agencia además es un anhelo del Estado de Chile que se vio expresado en mensajes presidenciales en dos gobiernos anteriores sin finalmente lograr la concordancia para poder avanzar en esta institucionalidad que finalmente ahora sí se está logrando eso es una buena noticia para el país porque como se decía en varias de las intervenciones anteriores efectivamente acá hay asimetría respecto a la información que se entrega a cuál es también la cultura organizacional y la mirada que instituciones como la dirección de presupuesto le dan en general a las políticas públicas mucho más orientada a la ejecución a la eficiencia y al uso de los recursos orientado más al gasto pero no tanto a hacer un análisis de pronto más cualitativo de determinadas regulaciones o políticas públicas entonces creo que esta agencia va a permitir que el Estado cuente con una institucionalidad más robusta no implica un gasto excesivo se recurre a personal que actualmente ya está en la dirección de presupuestos trabajando en esta materia y por lo tanto esta institución nace también en un marco de responsabilidad de austeridad importante que una vez que esté en régimen debería permitirnos como país poder hacer análisis mucho más exhaustivos no solo de políticas públicas sino que también de programas regulaciones en las más diversas materias y que de esta manera podamos por ejemplo avanzar en cifras de crecimiento económico que sean un poco más ambiciosas y más sostenidas también en el mediano y largo plazo muchas gracias Presidenta Gracias Diputado Saez tiene la palabra el Diputado Jaime Naranjo Gracias Presidenta por acordarse de mí me tenía olvidado desde la testera Presidenta Jamás Diputado Naranjo tiene la palabra Presidenta yo no tengo ninguna duda de quienes estamos hoy día en la sala sea del lado que sea es partidario de utilizar de la mejor manera posible los recursos públicos de la manera más eficiente y que efectivamente cumplan el rol y el objetivo que se espera de ello por cierto nos encontramos hoy día en una situación que no es menor Presidenta existen diversos programas y políticas públicas en el país que si bien es cierto cuando discutimos el presupuesto en muchas de esas ocasiones cuando vemos esas políticas públicas que se impulsan desde los diferentes ministerios tenemos la oportunidad de preguntar lamentablemente como Parlamento propiamente tal no contamos con instrumentos adecuados para hacer una adecuada evaluación de esas políticas públicas y muchas veces la información que recibimos es deficiente no es la adecuada y muchas veces la gran mayoría de quienes estamos aquí nos damos cuenta que se impulsan diversas políticas públicas cuando recorremos nuestros territorios y vemos que hay políticas públicas para jóvenes para mujeres para la tercera edad para incentivar el crecimiento el riesgo la productividad es un sinnúmero de políticas públicas que se impulsan pero muchas veces en el propio territorio nos damos cuenta de lo mal ejecutadas que están y de lo poco eficientes que son y por consiguiente se requiere contar con instrumentos nuevos que permitan hacer un seguimiento y una evaluación adecuada antes y después que se impulsa aquella política pública por eso que creo que esta agencia de calidad de políticas públicas y de productividad va en la dirección correcta sólo tengo una duda presidenta porque vamos a evaluar las políticas públicas de determinados gobiernos entonces corresponde que esa institución esa agencia que va a evaluar las políticas públicas de un determinado gobierno dependa de las autoridades de ese mismo gobierno porque va a ser dependiente del ministerio de hacienda y va a evaluar las políticas que ese gobierno impulse por sí entonces yo hubiera esperado presidenta y como es una primera etapa está bien que sea una agencia que depende del ministerio de hacienda pero me gustaría que a futuro esa agencia dependiera de este congreso para que tuviera mayor autonomía en todo lo que es la labor de evaluar antes y después las políticas públicas pero como es la primera etapa que estamos impulsando apoyaremos tal como está he dicho muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Jaime Moulet gracias presidenta presidente este proyecto de ley que crea esta agencia para la calidad de las políticas públicas y de la productividad iniciado por mensaje del presidente Boris me parece muy interesante en Chile tenemos un problema y un problema que se va agudizando día a día la política en general está sumida en un verdadero reality digamos está en directo por decirlo de alguna manera lo que pasa en el día a día en la coyuntura hoy día esta sala semi vacía tiene que ver porque están los parlamentarios viendo temas contingentes que a veces se comen la agenda y muchas veces lo contingente deja de lado lo importante y creo que desde lo público una de las cosas que nos falta es evaluar precisamente nuestra labor la labor del ejecutivo miren la labor del poder judicial a propósito de lo que está pasando hoy día y de los severos y razonables cuestionamientos que hay el cuestionamiento que hay hacia el mundo parlamentario o el cuestionamiento que hay hacia el mundo del ejecutivo cada política pública debe ser evaluada cada órgano del estado debe ser evaluado y creo que hoy día la agencia esta para evaluar las políticas públicas y la productividad va precisamente en ese sentido incluso nos falta más pensando en el futuro pero eso será otra cosa tener alguna organización pública preocupada de la prospectiva como había antes a través de las express más antes a través de la oficina de planificación hoy día todo es demasiado contingente por eso que creo que crear esta agencia para determinar la calidad evaluar la calidad ex ante ex post en fin hacer análisis de las políticas públicas me parece muy importante hay muchos recursos que hoy día invierte el estado en diversas políticas públicas o programas pero muchas veces esos propios programas muy bien iniciados con mucho entusiasmo con mucha buena fe se van deteriorando o se van anquilosando o pasan a ser capturados por quienes los administran por eso que es importante evaluar siempre para invertir gastar cuidar muy bien los recursos públicos que siempre son escasos por eso me parece señora presidenta muy importante aprobar esto hago la misma observación del colega que me antecedió en orden a que quizás debiera tener la agencia mayores grados de autonomía el consejo de 5 personas mayores grados de autonomía porque creo que es importante los gobiernos son demasiado cortos su señoría demasiado cortos duran 4 años las políticas públicas 20, 30, 15 años o más y un gobierno es demasiado corto de manera que la agencia debiera estar por sobre creo que debiera ser un organismo superior con mayores grados de autonomía y con integración plural no solo dependiente del presidente de la república de turno pero vamos a aprobar para que se apruebe gracias diputado tiene la palabra el diputado Miguel Mellado gracias gracias presidenta mire este nuevo órgano que integraría las tareas de la dirección de presupuesto y la comisión nacional de evaluación para evaluar más de 700 programas estatales que suman 39 millones de dólares con cerca del 10% del PIB mire a pesar de los esfuerzos del gobierno central muchas evaluaciones no resultan en la reformulación o cierre de programas ineficaces en el 2022 el 44% de los programas nuevos o reformulados fueron objetados técnicamente mientras que las evaluaciones de programas en funcionamiento mostraron deficiencia en focalización eficacia y eficiencia entre el 2011 y el 2023 solo el 5% de los programas evaluados tuvo un buen desempeño 5% mientras que el 61% fue insuficiente aunque la CENEP ha hecho recomendaciones solo un tercio han sido ecogidos los consejeros son designados por el presidente de la república serán designados a partir de una terna que elabore el consejo de alta elección pública con esto se desecha la idea de que otra entidad o poder del estado como el senado participe del nombramiento de los consejeros mire el director ejecutivo también será designado por el presidente de la república después de una terna pero por lo tanto terminará respondiéndole al presidente de la república el proyecto establece funcionarios de la agencia estarán sujetos al estatuto administrativo lo que parece adecuado ya que trasladar inadecuado perdón ya que trasladar la rigidez de dicho estatuto dificultaría alcanzar la especialización y la pluralidad necesaria presidenta mire este proyecto si bien es cierto hay consenso en torno a que este nuevo órgano y significa un avance en la modernización del estado sin embargo solo valdrá la pena si se convierte en un evaluador externo del estado y de los gobiernos como han dicho algunos diputados exigiéndole diseñar programas que realmente tengan el potencial de mejorar la vida de las personas y hagan un uso eficiente de los recursos públicos por lo tanto hay que tener distintas miradas no solo la mirada del gobierno y puesto las personas por el gobierno entonces para que sus evaluaciones y recomendaciones cuenten con un apoyo transversal y que sean validados por todos los sectores políticos y académicos el diseño de la agencia es crucial de manera que esté libre de cuestionamiento no quepan dudas sobre su autonomía y objetividad a la hora de evaluar y se evite la influencia de ciclos políticos sin autonomía y a independencia pierde sentido crear este organismo si bien no existen fórmulas perfectas para los nombramientos es necesario mejorar la propuesta para designar los integrantes de la agencia de manera que incorporar a otro poder del estado para ayudar a mantener el equilibrio requerido gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada flor baiz gracias muchas gracias presidenta bueno sin duda que este este órgano esta creación de la agencia de evaluación de las políticas públicas que está bajo el alero de la dirección de presupuesto no es algo nuevo ni que haya sido pensado originalmente por este gobierno sino que desde ya hace un tiempo ha sido propuesta que han estado en programas de gobiernos de bachelet piñera como también desde los gremios como la sofofa incluso parte fue parte de la segunda propuesta de constitución gran parte de los expositores que asistieron a la comisión destacaron lo valioso que resulta legislar sobre este tema debido a que no existen incentivos suficientes en la política para por ejemplo eliminar programas sociales mal evaluados en el año 2022 el 44% de los programas que se evaluaron se objetaron técnicamente como tampoco existen incentivos para que la sociedad vigile el buen uso de los recursos públicos actualmente Chile cuenta con la comisión nacional de evaluación y productividad pero que no ha logrado dada su estructura y funcionamiento cumplir con el rol de evaluación externa del gobierno con una fuerza suficiente para que sus recomendaciones sean acogidas en dicho sentido la iniciativa en discusión busca ser la continuadora legal del consejo nacional de evaluación y productividad manteniendo su carácter técnico e independiente que es lo que debe ser de verdad tiene que ser así y al mismo tiempo fortaleciendo su incidencia y concentrado concentrando en una sola entidad distintas funciones que hoy se encuentran atomizadas en varias instituciones creemos que una evolución correcta y a tiempo de las políticas públicas y programas leyes es capaz de generar cambios importantes como por ejemplo y que se están requiriendo combatir el déficit fiscal mejorar el impacto de la política social le otorga además insumos al congreso para las distintas discusiones que en él se den como también respecto al control presupuestario es un proyecto que va en el sentido correcto pero que debe fortalecerse aspectos que son fundamentales para que se garantice la autonomía del gobierno de turno como aquí ya se ha planteado y para ello hay dos aspectos fundamentales uno es la gobernanza de la agencia que en especial el nombramiento de sus consejeros y del director ejecutivo un buen diseño de la agencia debe asegurar y garantizar la independencia del gobierno de turno para evitar que se transforme en una agencia propia del gobierno y por lo tanto la autonomía y por ende la fiscalización y colaborar con la eficiencia resulta más difícil y también el régimen laboral de los funcionarios de la agencia consideramos que la regulación laboral debe ser a través del código del trabajo para asegurar una mayor flexibilidad en la contratación es decir va en la línea correcta con lo que es la gobernanza por cuanto no pueden ser un ente que responda y en el fondo diga lo que el gobierno de turno quiera oír me parece que es un proyecto positivo pero debe ponerse énfasis en los aspectos que ya he destacado gobernanza y forma de designar los consejeros muchas gracias presidenta gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado carlos bianchi muchas gracias estimada presidenta bueno sin duda alguna que es de suma importancia impulsar una robusta agencia de modernización por parte de nuestro estado de nada sirve tener una agencia que evalúe políticas públicas y el estado sigue funcionando como hace como hace siglos presidenta en la actualidad las evaluaciones de las políticas públicas se realizan de manera fragmentada desde la diprés al ministerio de desarrollo social estas evaluaciones operan de manera separada y bajo procesos con características y objetivos propios de cada servicio que dificulta el avance coordinado de las distintas políticas públicas hoy incluso tenemos una comisión nacional de evaluación y productividad que en el año 2021 se le ampliaron sus facultades pero su trabajo si bien necesario y muy profesional ha sido escaso en contenido y en el impacto y esto quedó ampliamente demostrado en todo el debate que tuvimos con este proyecto de ley de la comisión de hacienda dentro de la comisión de hacienda dimos un trabajo serio muy responsable que logró un acuerdo técnico transversal su fin fue mejorar la nueva institucionalidad que estamos hoy día creando y votando en esta sala se formó una comisión técnica precisamente con expertos que en el área y se recibieron audiencias de profesionales e instituciones tanto nacionales como extranjeras el texto que finalmente llega a la sala es producto precisamente de ese trabajo entre otros aspectos se mejoró su gobernanza creándose una dirección ejecutiva así mismo entre otras mejoras se incorporó la obligación de la agencia de presentar ante este congreso los resultados de sus evaluaciones cosa que jamás existió bajo otra instancia para que precisamente podamos fiscalizar en el contexto de nuestras funciones constitucionales a la administración pública el mensaje que ingresó fue precisamente objeto de este análisis técnico que tuvo como fin mejorar su institucionalidad el texto que hoy llega a la sala es fruto de ese consenso que pocas veces hemos visto en esta legislatura presidenta esto lo vamos a votar sin duda alguna de manera favorable gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Marlén Pérez gracias presidenta este proyecto tiene una propuesta que a mi juicio representa un paso fundamental para fortalecer la legitimidad de la función pública y mejorar la calidad de la gobernanza en nuestro país en primer lugar esta agencia permitirá aportar la legitimidad del sector público ante la ciudadanía a través de la entrega de información oportuna y de calidad al ejecutivo esta información no solo responderá a las demandas que diariamente se presentan en relación al sector público sino que también permitirá anticiparse a ellas mediante procesos de evaluación continua de las políticas públicas así podremos asegurar que estas cumplan con los resultados esperados o bien efectuar los cambios necesarios para garantizar su eficacia y reguardear la eficiencia del sector y del gasto público es cierto que este proyecto de ley aún presenta deficiencias que deben ser mejoradas durante su tramitación especialmente en cuanto a gobernanza de la agencia el nombramiento de los consejeros del director ejecutivo y el régimen laboral de sus funcionarios debemos asegurar un diseño que garantice la independencia de la agencia respecto al gobierno de turno y que la regulación laboral permita la flexibilidad en la contratación en conclusión este proyecto de ley es positivo y es necesario sin embargo es crucial que hagamos las mejoras necesarias para así asegurar su funcionamiento efectivo su impacto significativo y su independencia insisto por supuesto que voy a aprobar este proyecto y espero las mejoras las podamos hacer durante el tiempo muchas gracias presidenta gracias diputada tiene la palabra la diputada Emilia Nullado gracias presidenta valoro la discusión que se generó en las diversas comisiones en particular en Hacienda pero tengo algunas inquietudes y me gustaría precisar creo que la idea matriz dice claramente que con este proyecto se pretende aumentar la legitimidad de la función pública ante la ciudadanía pero al revisar la participación de muchos académicos y otros expertos no se vio la participación de las organizaciones de la sociedad civil que hayan tenido la oportunidad de exponer tampoco así las organizaciones de representantes de pueblos indígenas las organizaciones representantes de la agricultura familiar campesina de los pequeños agricultores ni las cooperativas y así por señalar algunas de las organizaciones efectivamente esta agencia debe cumplir con el desarrollo de políticas públicas que puedan ser escuchadas de parte de la ciudadanía porque hoy día en diversos ministerios y nos ha tocado escuchar también en las comisiones donde han expuesto cuál sería el sueño de su desarrollo en su territorio por lo tanto no le hemos podido entregar a aquellas diversas organizaciones esa respuesta y yo considero que si esta agencia se propone de eso como uno de esos objetivos y esto da cumplimiento sería una situación distinta a la que tendríamos hoy día adelantarse a cuáles son las reales demandas que tiene el pueblo que tiene la ciudadanía y no equivocarnos en tomar decisiones porque muchas veces cada gobierno quiere colocarle el sello a sus diversas políticas y estas están muy desarraigadas y prácticamente enajenadas con lo que se está planteando en los diversos territorios por lo tanto lo que se tiene que hacer aquí es escuchar y tratar de tener un diagnóstico claro a la hora de definir y poder decir evaluar estas políticas nos parecen pertinentes estas otras tendrán que estar sujetas a evaluaciones y estas serán las que necesitamos impulsar y también tiene que ver con escuchar a todos escuchar a las organizaciones que no han tenido la posibilidad de tener la posibilidad de llegar ni siquiera a una comisión de la cámara ni tampoco del senado tener la oportunidad para aquellos que ya pueden ejercer solo y que generalmente tienen más fuerza para poder reclamar sus demandas por lo tanto yo creo que si se considera la participación de aquellos se puede efectivamente construir políticas públicas capaces de entregarle a ellos la seguridad y también con ello mejorar las evaluaciones que es lo que se requiere por cuanto puedo explicar Presidenta gracias gracias diputado anullado tiene la palabra el diputado Felipe Donoso gracias presidente honorable sala este proyecto claramente va a una vía correcta tenemos que ser capaces de que el estado gaste sus recursos de manera correcta no puede ser que el año 2022 el 44% de los programas sociales hayan sido mal evaluados eso quiere decir que estamos gastando la plata de los chilenos en ayudas sociales y la estamos perdiendo no puede ser esa situación y por eso tenemos que tener esta agencia de calidad pero esta agencia de calidad tiene que tener la capacidad de evaluar correctamente al gobierno de turno no puede ser de la anuencia del gobierno de turno no puede ser un yes man tiene que ser capaz de decirle al presidente ¿sabe qué? sus programas o los programas del gobierno anterior están mal evaluados por eso creemos que hay que corregir la forma de gobernanza la forma de designación de sus consejeros y en especial de quien preside la agencia también tiene que tener la forma de contratación más adecuada que la flexibilidad que le otorga el código del trabajo y no el estatuto administrativo ¿por qué? porque el estatuto administrativo lamentablemente va enlenteciendo las instituciones hoy día el código del trabajo asegura incluso de mejor manera la continuidad laboral de quienes están en una determinada institución porque tienen derechos laborales que no tienen los funcionarios públicos y por lo tanto también otras formas de desvinculación que permite mejorar la ejecución del gasto público mejorar también la eficiencia de un aparato del Estado tenemos que avanzar en ideas como esta que no son nuevas no son de este gobierno lo propuso el gobierno de la Presidenta Bachelet lo propuso el gobierno del Presidente Piñera espero que este Parlamento esta vez sí sea capaz de avanzar en esto pero que le demos mejor gobernanza para que efectivamente mejoremos el gasto público y la plata de los chilenos sea ocupada en mejorar la calidad de vida de los chilenos y no de los funcionarios públicos he dicho Presidenta muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic no está en sala entonces con esto se cierra el debate queremos saludar al director de la Escuela República de Brasil Roberto Díaz Osorio quien se encuentra en compañía de seis docentes que traen este Congreso Nacional a estudiantes de cuarto medio de cuarto básico perdón en el tour cívico del Congreso Nacional una actividad que buscó acercar a los niños al funcionamiento de nuestras instituciones democráticas muy bienvenidos a la Cámara de Diputadas y Diputados además queremos ah no está bueno los saludamos después de nueve queremos saludar al Valparaíso Motoclub quienes han sido invitadas e invitados por la Diputada Erika Olivera muy bienvenidos a la Cámara de Diputadas y Diputados en segundo lugar perdón en tercer lugar corresponde continuar con el debate del proyecto de ley originada en moción que regula las empresas Foodtech correspondientes al boletín número 16131-01 para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra el informe se encuentra rendido y continuamos entonces con el debate y tiene la palabra el diputado Marco Antonio Zulantay no está tiene la palabra entonces el diputado Félix González muchas gracias muchas gracias presidenta yo me imagino que este proyecto de ley tiene una muy buena intención que es poder informar correctamente a los consumidores sobre los contenidos de lo que están comiendo sin embargo el crear esta figura de alimento simulado me parece que perjudica a quienes están produciendo y quienes quieren consumir productos basados en plantas entonces yo me pregunto si una hamburguesa de garbanzos que dice que es hamburguesa de garbanzos si este proyecto se aprueba va a tener que ponerle producto simulado simulado de que si dice que es una hamburguesa de garbanzos entonces creo que si bien la intención acá es informar bien el proyecto no lo logra porque la hamburguesa de garbanzos no pretende simular ser carne si es que eso es lo que están infiriendo entonces presentamos unas indicaciones para que estos alimentos que la ley este proyecto define como simulados y no contienen animales no se rotulen como alimentos simulados porque eso la gente no va a entender lo que es sino que claramente diga alimentos sin contenido animal mire muy simple esta hamburguesa que le preocupa a la industria de la carne que pueda competirle que diga que no tiene carne de animales y que tiene que es un alimento sin contenido animal y ya que la intención de este proyecto de ley supongo que es de buena fe ¿no? porque sería muy desleal y muy canalla pretender con esto generar una ventaja desleal una ventaja competitiva para perjudicar a los alimentos basados en planta yo pienso que no es la intención ¿no? entonces como la idea es que la gente se informe bien hemos ingresado una segunda indicación que dice lo siguiente los productos que contengan ingredientes de origen animal deberán informar en sus envases o etiquetas las partes de los animales que contienen las partes de los animales que contienen así como los productos con que estos animales fueron alimentados por la industria o sea si queremos transparencia ¿quieren transparencia? bueno transparencia total si lo que la gente está comiendo en esa hamburguesa o en esa salchicha son patas de pollo pezuñas si van de repente plumas bueno que la gente sepa lo que está comiendo y si esos animales fueron los pollos fueron alimentados con un pienso que tiene aceite de cerdo y los cerdos fueron alimentados con un pienso que tiene aceite de pollo entonces que la gente también lo sepa si queremos que la gente se informe bien de lo que está comprando y lo que va a comer que sea para ambas partes si no tiene animales que diga alimentos sin contenido animal ningún productor de alimentos veganos se va a ofender ningún consumidor de productos veganos se va a ofender todo lo contrario lo va a agradecer que diga no tiene animales pero no lo inventemos esto de alimentos simulados porque obliga a mucha gente honesta a tener que ponerle una etiqueta que confunda a la gente simulando que si la hamburguesa dice que es de maíz o que es de garbanzo simulando que no quiere quienes venden productos veganos y quienes consumen productos veganos lo hacen porque no tiene animales no está simulando nada y yo me imagino y pienso de buena fe que esto es de buena fe y que quieren de alguna manera atajar aquellos que venden unas bienesas que no se sabe que tienen y que no tienen animales y la gente piensa que tiene animales ahí si yo les comparto que es necesario que se transparente efectivamente que ingredientes tienen pero no inventemos etiqueta que puede perjudicar una industria que honestamente está produciendo alimentos basados en plantas muchas gracias Gracias diputado tiene la palabra la diputada Marlene Pérez tiene la palabra entonces el diputado Harry Jurgensen Muchas gracias presidenta presidenta este proyecto de ley tiene por objetivo establecer claramente cuáles son los alimentos de origen animal y cuáles no o sea distinguir la procedencia natural de la procedencia sintética y esto hace sentido por los increíbles avances científicos y tecnológicos que han permitido crear precisamente los alimentos sintéticos y estos alimentos imitan las propiedades de los alimentos de origen animal es decir los alimentos de origen natural no nos oponemos en ningún caso al avance tecnológico y por supuesto en esa línea no nos oponemos en ningún caso a la innovación todo lo contrario pero lo que sí queremos lograr a través de este proyecto de ley es que exista absoluta certeza para las personas respecto a lo que están consumiendo además este proyecto busca establecer un estatuto de libre competencia entre ambos tipos de industrias cumpliendo así con la legislación en esta materia y así generando concordancia y sobre todo respeto a las normas ya vigentes tampoco se trata de un proyecto que venga a inventar algo sin sustento porque durante su tramitación la biblioteca del Congreso Nacional proveyó un importante estudio que demuestra que esta propuesta de ley viene a poner a Chile en la misma senda de países modernos como Canadá que en su reglamento de alimentos y medicamentos se refiere expresamente a los productos simulados concepto que ha sido aprobado como el nombre definitivo de este proyecto de ley y se trata precisamente de eso son alimentos simulados porque simulan una característica que no les resulta propia y eso es lo que lleva a la confusión la Real Academia Española define el concepto simular como representar algo fingiendo o imitando lo que no es esa transparencia es la que buscamos entregar a las personas para que todos sepan lo que de verdad están consumiendo y además que Chile tenga una legislación avanzada en esta materia conforme a las reglas de la libre competencia en palabras simples y como ejemplo no puede ser lo mismo comer un trozo de carne con trazabilidad producido de forma natural en base a praderas y de una agricultura como la nuestra que es amigable con el medio ambiente y carbono neutral que un tumor cultivado en un laboratorio que durante el proceso de producción además se utilizaron antibióticos promotores de crecimiento o sea hormonas entre otras cosas señor presidente pero señora presidenta los alimentos simulados deben ser regulados aprobaremos este proyecto de ley muchas gracias muchas gracias diputados tiene la palabra la diputada Marlene Pérez gracias presidenta considero que esta iniciativa es esencial para garantizar la transparencia y la claridad en nuestro mercado alimentario así como para proteger los derechos de los consumidores en primer lugar quiero destacar que mediante la aprobación de una indicación se ha modificado el título de la iniciativa para dejar claro que este proyecto no tiene como objetivo regular a las empresas de tecnología alimentaria en su funcionamiento o en las reglas de participación en el mercado más bien el propósito es establecer una definición jurídica clara que diferencia entre los productos alimenticios de origen animal y aquellos de origen vegetal que emitan sus propiedades es fundamental que nuestro sistema jurídico y el mercado proporcionen claridad a los consumidores en relación a la disponibilidad y a las características de los productos que se ofrecen en este sentido considero que la incorporación de la caracterización de los alimentos simulados viene a complementar las normas vigentes en materia de etiquetado y diferenciando el origen de los alimentos así se garantiza que los consumidores tengan la información necesaria para tomar decisiones informados sobre los productos que adquieren sabiendo exactamente qué están consumiendo y cuál es su origen además la normativa propuesta considera las reglas de la libre competencia lo cual es crucial para el desarrollo de los mercados abiertos transparentes y sujetos a principios de competencia sana entre los actores comerciales votaría a favor por este proyecto que es un paso significativo hacia un sistema más justo y equitativo que fomenta la competencia leal y protege a todos los actores del mercado asegurando al mismo tiempo la confianza del público en los productos que por supuesto consume he dicho Presidenta votaría a favor por supuesto de esta iniciativa muchas gracias muchas gracias diputada bueno antes de continuar queremos saludar a quienes han sido invitados e invitadas por la diputada Marisela Santibáñez que se encuentra aquí a mi lado particularmente a las y los estudiantes de cuarto básico que están hoy en un tour cívico al Congreso Nacional de la Escuela República de Brasil de la Comuna de Melipilla muy bienvenidos a todos y todas y particularmente a su director Roberto Díaz Osorio que se encuentra acompañando muy bienvenidos hace un rato saludamos a la organización Valparaíso Motoclub de parte de la diputada Erika Olivera quien me ha solicitado especialmente poder reconocerlos porque son actualmente una institución dedicada al deporte del motociclismo la más antigua del mundo y que hasta hoy se encuentra vigente cumpliendo 110 años de existencia saludamos a su presidente Cristian Gutiérrez a su vicepresidente Marco Polo Heredia secretaria María José Pallés Antonio Briganti Marco García y a los demás integrantes de Valparaíso Motoclub que hoy se encuentran presentes muy bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la Cámara de Diputadas y Diputados continuamos con el debate tiene la palabra la diputada Giovanna Ahumada muchas gracias presidenta no puedo restarme en esta discusión presidenta acá se ha hablado de la libre competencia y de que estamos avanzando en un proyecto importante quiero decir que la discusión de esta Cámara debiera tener otras prioridades y no estar buscando resguardar a las grandes empresas tradicionales que hoy día tienen miedo ya que lamentablemente para ellos el mercado ha ido cambiando y también la conciencia para nosotros que consumimos estos productos no nos podrían engañar créanme que esto como se dijo en la Comisión de Agricultura no tiene que ver con clases sociales en lo absoluto acá se quiso colocar como que las personas se equivocan como que llegan a estos productos porque el etiquetado los llama quiero decirle fuerte y claro hoy día el mundo ha cambiado el consumo ha cambiado hoy día hay conciencia de lo que significa comer productos de origen animal y es por eso que los productos que son de origen vegetal o de plantas como se les dice efectivamente quienes los consumimos tenemos claridad nadie nos engaña lo que pasa es que acá hay un problema con la competencia que no es desleal solo que hoy día tienen competencia y eso es lo que hoy día las empresas las grandes empresas o las tradicionales tienen miedo no tengan miedo es tanto así que muchas marcas hoy día se han dado cuenta que este consumo que crece día a día lo están incorporando dentro de sus alternativas que venden a la comunidad por eso Presidenta yo creo que es lamentable que estemos aquí discutiendo un proyecto que lo que busca de alguna manera es hacer caso a estas grandes empresas que ven como no solo en nuestro país sino que en el resto del mundo estos productos hoy día se venden mucho más y la gente los busca independiente de su condición como se quiso colocar en la Comisión de Agricultura es por eso que no voy a apoyar este proyecto me parece que perdemos el tiempo que hoy día hay otras preocupaciones mucho más importantes y que inclusive la gente que nos está mirando hoy está reclamando que perdamos el tiempo con este tipo de proyectos muchas gracias Presidenta muchas gracias diputada Joana Humada tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno no está si les parece vamos a aplicar el mismo criterio vamos a ir en el orden de inscripción y quienes no estén en sala los vamos a ir borrando para que podamos seguir avanzando si ustedes después les indican a alguien que haya estado inscrito y que no alcance a hablar se puede volver a inscribir dentro del tiempo de la discusión perfecto continuamos entonces tiene la palabra el diputado Marco Antonio Zulantay no está tiene la palabra el diputado ya habíamos dicho Benjamín Moreno que tampoco está tiene la palabra la diputada Gloria Navellano tampoco tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser tampoco está tiene la palabra el diputado Daniel Lilayú tampoco está no está Lilayú tiene la palabra el diputado Jaime Saez muchas gracias presidenta presidente este proyecto de ley tiene un problema conceptual grave no existe o en realidad no existe ningún tipo de consenso ni es aceptado el término comillas alimentos simulados esta no es la primera vez que a esta sala llega un proyecto de ley con conceptos cargados de ideologismo que no que tienden a confundir al hemiciclo y también a la ciudadanía y que en definitiva buscan más bien marcar un punto o satisfacer un interés comercial en este caso es bien curioso que quienes lo promueven dicen defender el libre mercado de libre competencia y sin embargo acá nos traen un proyecto que en la práctica discrimina a sectores productivos importantes que están además actuando con gran innovación incorporando tecnología e intentando ofrecer alimentos que pueden ser nutritivos o no pueden tener más o menos sellos pero que en definitiva son alimentos y el concepto de simulación se exponía hace un rato atrás la definición de la Real Academia de la Lengua Española sin embargo es un concepto que no tiene absolutamente nada que ver en relación a lo que es usado en el mundo de la industria alimentaria en la academia y en quienes se dedican a investigar en este tipo de asuntos hablar de alimentos simulados además presidenta constituye un engaño para los consumidores pareciera ser mucho más apropiado utilizar el término procesado el término análogo por ejemplo o como decía el diputado Félix González en su intervención señalar explícitamente que es un alimento que no tiene ningún tipo de contenido animal asimismo también pareciera ser razonable lo que el mismo diputado señalaba en términos de que los productos de origen animal debieran incorporar de qué parte de animal y qué tipo de animal estamos consumiendo si son vísceras si son cartílagos huesos etcétera son cuestiones que el consumidor en general debiese poder conocer presidenta en línea también con lo que señalaba la diputada humada me parece que este es un proyecto que no cumple los estándares más básicos para poder ser debatido en esta sala y que por lo tanto debiese ser rechazado ampliamente en la jornada de hoy gracias muchas gracias muchas gracias diputado Sáez tiene la palabra el diputado Cristóbal Urrutico Echea muchas gracias presidenta presidenta este proyecto no pretende restringir ninguna producción lo que pretende es asegurar que los consumidores estén bien informados y que se promueva la innovación dentro de un contexto de competencia leal porque no es leal cuando usted va a comprar algo y se le dice o se le anuncia en el producto algo que no es ahora esto es muy propio a esta cultura que estamos viviendo nosotros hoy día que todo es falso todo es mentira y todo porque generalmente va en las cosas reales como la ciencia algo tan simple como eso entonces a las cosas que son se le llama de una manera y a las cosas que no son se le llama de otra forma es como el libro de Orwell de 1984 a lo malo se le llamaba bueno y a lo bueno se le llamaba malo bueno esto es exactamente lo mismo no tendremos por qué nosotros acostumbrarnos a que lo que piense una ideología bastante barata además salía todo tipo de sistema educativo tenemos que creer en el cambio climático tenemos que creer en que los hombres pueden ser perros tenemos que creer en que no basta ya está bueno ya y esto lo único que está haciendo este proyecto es eso es decir basta dejen de mentirle a la gente si existe esta cultura de no tener que matar animales de no poder comer carne de que los perros son casi nuestros hijos de que los moluscos son animales sintientes bueno créanselo ustedes pero no le hagan creer al resto del mundo eso las barbaridades o las cosas que tengan que ver con cosas completamente anómalas déjenselas para ustedes para cultura WOC a los que somos personas que creemos en algo normal déjenos las cosas normales gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Felipe Donoso gracias presidenta honorable sala bueno el término alimento simulado no es un término antojadizo este término se ocupa en distintas legislaciones del mundo entre ellos en la unión europea en Canadá y Brasil además este tipo de regulaciones con distintas formas y distintos usos con etiquetado o con otras formas se ha hecho en Estados Unidos la Unión Europea Japón Alemania Canadá Nueva Zelanda China Singapur Brasil y Argentina según el informe que nos entrega la biblioteca del Congreso Nacional por lo tanto darle un manto de oscuridad al término alimento simulado creo que no es lo correcto lo correcto es entender a qué es lo que va dirigido esto va dirigido porque hoy día la tecnología nos permite simular alimentos nos permite imprimir carne y eso es lo que se busca evitar que las personas sepan efectivamente que están consumiendo un alimento que puede tener características comestibles puede ser nutricionalmente bueno puede ser muy sabroso pero que no es lo que ellos buscaban comprar si son alimentos veganos o no ese no es el tema si esto no es una lucha contra quien quiera comer algo de origen vegetal esto es simplemente que las personas puedan identificar claramente si el producto tiene un origen como el que él espera por eso se habla de alimento simulado no le da una connotación negativa no lo no regula su forma de fabricación no impide la venta sino que simplemente se le etiqueta y se dice ¿sabe qué? este alimento es similar al que usted quiere pero no es exactamente lo que usted quiere si usted quiere comer una hamburguesa de porotos no hay ningún problema es clarito pero no quiere decir que sea hamburguesa el problema es cuando yo etiqueto algo de hamburguesa tiene forma de hamburguesa color de hamburguesa y no dice nada y solamente en su contenido atrás chiquitito dice algo distinto o quizás dice con tecnología que permite simular la carne entonces tenemos que ser claros esto es algo que está avanzando en el mundo no es un tema de alimentación de lucha entre los que comen carne y los que no comen carne sino que es un tema que puede darse en muchos otros ámbitos les recuerdo que la tecnología hoy día permite simular alimentos y las personas que quieran comprar algo tienen el derecho a saber que es un alimento simulado muchas gracias presidenta he dicho gracias diputado tiene la palabra el diputado Jorge Ratger gracias presidenta que comemos a diario sabemos lo que comemos a diario sabemos cuando nos sirven un plato de carne o un plato de poroto o un plato de lenteja o un plato de tallarines como lo produjeron que químicos se aplicaron hubo carencia o no en el producto nada sabemos hoy día muchas enfermedades se generan por lo que comemos por los productos que ingresan a nuestro estómago y son digeridos por nuestro organismo y pasan al torrente sanguíneo y llegan a los distintos órganos y así es la razón por la que surgen los cáncer al páncreas al hígado al colon tumores por todas partes este proyecto de ley y como muchos otros pretenden eso que la gente sepa al menos qué es lo que está comiendo y cómo se produjo hoy día de hecho en la comisión de agricultura tenemos otro proyecto que habla de la inocuidad alimentaria saber cómo se produjo el cereal antes de ingresar a Chile porque se le exige a los productores nacionales ciertas condiciones ciertas características ciertos productos que pueden aplicar en la producción que en muchos casos no se exige a los productos importados por lo tanto hoy día las lentejas que llegan de Canadá los porotos que llegan de Norteamérica porque los porotos ya no son chilenos más chilenos que los porotos y la verdad es que los porotos ya no se producen en Chile no sabemos con quién se producen por lo tanto este proyecto tiende a eso a dar transparencia a dar visibilidad a que la gente sepa que si va a comer tal o cual alimento va a correr el riesgo de que el día de mañana va a producir Alzheimer o va a producir un cáncer o va a producir alguna enfermedad intratable nos falta mucho por avanzar respecto a este tema mucho, mucho, mucho podemos descongestionar el sistema de salud si logramos saber qué es lo que comemos qué es lo que consumimos por lo tanto este proyecto no pretende favorecer a ninguna empresa a ningún ente a grandes consorcios les quiero señalar de que la gran producción cárnica en nuestro país por ejemplo es de pequeños y medianos productores vayan a las ferias de comerciación de animales vayan a a los mataderos van a ver que el origen de los animales no es de grandes consorcios es de pequeños agricultores de aquellos que alimentan sus vacas sus ovejas sus chivos sus cerdos con grano con pasto y no con productos químicos por lo tanto quiero desmitificar ese concepto que se ha señalado acá que está pretendiendo favorecer a una determinada industria a este proyecto sino que dar transparencia a lo que significa el consumo humano y si alguien quiere presentar alguna indicación bienvenida sea bienvenida sea en el sentido de dar transparencia de dar visibilidad a lo que hoy día estamos consumiendo o lo que estamos preparando en nuestras casas con los insumos que nos llegan y que compramos en los distintos supermercados es la única manera de fortalecer nuestra producción local de fortalecer también a los consumidores en su derecho a saber que lo que están consumiendo y de tomar el riesgo de consumir tal o cual producto y no un producto que es simulado que es aparente que es distinto a lo que creemos que estamos consumiendo en algún momento por lo tanto la discusión queda abierta la discusión queda siempre a disposición de quienes lo quieran realizar por lo menos de parte de este parlamentario que soy uno de los miembros de la comisión de agricultura de donde viene este proyecto es justamente dar transparencia a los consumidores y también dar el derecho a los productores nacionales de competir en las mismas condiciones con los productores extranjeros que lamentablemente hacen llegar a nuestro país producto de procedencia donde no sabemos qué producto qué químico qué pesticida qué insecticida ocuparon en su producción y que el día de mañana va a generar problemas a la salud de nuestra población muchas gracias presidente gracias diputado radje a continuación tiene la palabra la diputada consuelo velozo y luego el diputado luis sánchez muchas gracias presidente creo que este proyecto al igual que un proyecto en su momento del etiquetado de carnes nos impone o nos presenta una falsa dicotomía en la que nos quieren meter de manera permanente en particular no querría encasillarlo pero en general es la derecha ¿por qué no querría encasillarlo? porque creo que efectivamente este problema no es un problema de ellos ni es un problema de nosotros este es un dilema o una discusión que legítimamente tenemos derecho a dar respecto a en qué forma se regula y en qué medida algo que efectivamente debe ser regulado es importante que la gente sepa qué es lo que consume es importante que no hayan ningún tipo de etiquetado o no etiquetado que haga tender al error a los consumidores pero es que la gente que consume productos vegetales consume productos vegetales muy a conciencia y muy decididamente de no consumir productos de origen animal por lo tanto no se confunden este proyecto me da la sensación que a ratos tiende a querer no sé reducir la capacidad del consumidor y en el fondo hay un interés a mi juicio de afectar la competencia lo que decía por su intermedio la diputada Oma Adán tiene absolutamente toda la razón o sea yo no soy vegetariana consumo productos de origen animal y aún así considero que se afecta la libertad de acceso a los productos o de alimentarse la forma de la que quieren las personas que son vegetarianas me parece que incluso afecta la libre competencia si lo quiere si constantemente quizá no esto en particular pero una nueva movida de distintos proyectos de ley que hoy día tienden a ponerle más restricciones a la industria vegetal por qué razón no lo sé efectivamente hay que resguardar por una parte que los consumidores sepan qué es lo que están consumiendo por otra parte que puedan seguir desempeñando de buena forma sus funciones los pequeños agricultores que a mi juicio y en distintas agendas políticas en la que estoy es uno de los valores más importantes que tenemos pero no veo cómo les afecta cuando no está en la forma en la que quieren no hay consenso internacional por ejemplo respecto a que los alimentos se puedan calificar como sintéticos dependiendo de cuál procesamiento tengan no hay un consenso por lo tanto que se quiera poner sintético a cada rato en esta regulación o utilizar otra terminología que en el fondo lo que hace es estigmatizar o tratar de hacer la idea a las personas de que hay una especie de perjuicio si es que consumen estos alimentos si usted le presenta un alimento que dice que es sintético a mi me suena a plástico me suena a una serie de ingredientes que de ninguna forma consumiría entonces hay que regularlo sí ahora regularlo en términos que hagan de hecho que tengan por objeto inducir al consumidor a hacerse una idea como negativa o una imagen negativa del producto que va a consumir que simplemente no es de origen animal y es de origen vegetal me parece que no es adecuado decía el diputado por su intermedio Urruti Cochea no es normal ¿qué es normal? ¿quién establece lo que es normal? yo creo que lo normal es que las personas tengan derecho a vivir a comer a vestirse a hacer lo que quieran dentro del margen de sus libertades personales si no afectan a nadie y no veo cómo es que la industria que produce alimentos de origen vegetal le genere algún grado de perjuicio por ejemplo a un carnicero o a un agricultor o a un ganadero no lo hace es simplemente que amplía una oferta de alimentos para personas que legítimamente no quieran alimentarse en la forma en la que se ha hecho durante mucho tiempo enhorabuena que hoy día existen más alternativas para las personas que por razones éticas de salud o por lo que sea quieren alimentarse de productos vegetales decía también por su intermedio presidente el diputado no eso no es una lucha contra la gente que come carne yo esperaría que no pero cuando constantemente estamos discutiendo este tipo de proyectos me da la sensación que si es una lucha si constantemente queremos desacreditar los alimentos de origen vegetal si estamos poniéndole barreras restricciones no estoy de acuerdo y por eso presenté varias indicaciones en genérico una en particular que creo que podría resumir todo que es para reemplazar la palabra de sintético por simplemente alimentos de origen vegetal procesados que es lo que son por lo tanto hago un llamado y le pido a los parlamentarios si es que no quieren hacerle la guerra a las personas que comen carne que puedan aprobar estas indicaciones reitero es importante que exista la regulación en qué medida con qué palabras eso cambia absolutamente el sentido de una ley y por cierto se va construyendo culturalmente una forma de ver o de apreciar ciertas cuestiones y en este caso una connotación negativa que se le quiere dar a los alimentos vegetales reitero no soy consumidora de productos vegetarianos mi objeto de protección máximo es la pequeña agricultura también son los ganaderos pero es que no veo cómo es que esto le genera un perjuicio a ellos creo que es odioso poner la palabra sintético en esta ley y en otras partes de la ley por eso reitero mi llamado a que se aprueben las indicaciones que me apoyen los parlamentarios las indicaciones que estoy presentando no es necesario que generemos polémicas de cosas que no existen no hay una guerra entre los que consumen carne y los que no consumen carne no creemos nosotros los parlamentarios figuras que sean estigmatizadoras para un sector que tiene todo el derecho a alimentarse como quiera y para una industria que tiene todo el derecho a existir porque además genera empleo y un montón de otras cuestiones positivas gracias presidente gracias diputada velozo a continuación tiene la palabra el diputado luis sánchez y con posterioridad la diputada maite orzini muchas gracias presidente bueno la diputada velozo decía recién por su intermedio por supuesto que era odioso hablar de alimentos sintéticos y creo que eso es bien revelador de la situación en la que estamos hoy día como país y la cultura que trata de promover la izquierda donde todo es relativo donde decir las cosas como son no es aceptable donde es incluso ofensivo decir que el cielo es cielo y el mar es mar y que el suelo aquí es rojo y no es verde o sea decir las cosas como son al parecer hoy día es odioso y la verdad es que estamos hablando acá de una norma que combate la publicidad engañosa combate los intentos de ciertas industrias por tratar de de instalar que las cosas son de una naturaleza cuando no lo son y perdónenme el paralelo pero esto aplica tanto a quienes por medio de laboratorios generan alimentos que simulan ser otra cosa como a quien te vende un anticucho en la calle diciendo que es de carne de vaca cuando en realidad es de gato o de otra cosa el engaño en los alimentos pasa a todo nivel y esto tiene efectos bien nocivos para los chilenos bien lo señalaba otro diputado por su intermedio que indicaba que esto puede tener incluso riesgo para la salud de las personas porque cuando los alimentos son modificados en su naturaleza en su esencia añadiendose elementos o diseñándose con otras materias distintas entramos en la cancha de lo que son los alimentos procesados y los ultraprocesados que está bien documentado señor presidente que generan cáncer que generan afectación a la salud de las personas entonces aquí no estamos hablando de algo que sea inocuo que sea un chiste o algo simpático decir que un pedazo de carne hecho con una máquina de laboratorio es en realidad carne o que el anticucho que te están vendiendo en la calle es de una carne de un animal distinto a la que dicen que esto esto no es un juego esto no es chacota colegas aquí estamos hablando de algo que impacta la salud de las personas y si vamos a sostener acá en el congreso que nos preocupa la salud de todos los chilenos y queremos trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas bueno mínimo que nuestro voto esté donde van nuestras palabras también esto no es un tema de ideología no es un tema de colores políticos de derecha de izquierda es un tema de decir las cosas por su nombre y entender que hay que hablar con la verdad y que no todos los desarrollos de la tecnología son inocuos son beneficiosos para la gente aquí hay algunos que están jugando con fuego con el desarrollo de alimentos artificiales que simulan ser otras cosas y que vienen cargados con materia que no sabemos si es que en el mejor de los casos no sabemos si es que son beneficiosos para la gente o no por lo bajo yo creo que no tienen el mismo valor nutritivo que tiene la comida que es natural entonces yo le hago un llamado colegas a que actuemos aquí con sensatez con sentido común con responsabilidad también por la salud de todos nuestros compatriotas porque estar alimentándonos de materias que no son beneficiosas para nuestra salud puede terminar impactando en agravar mucho más las condiciones hoy día de diabetes de cáncer y de insalubridad en general de muchos de los alimentos con los que se está llenando los estómagos muchas personas y que al final terminan perjudicando mucho más a la gente y dañando nuestra calidad de vida yo creo que eso es inaceptable y tenemos que garantizar aquí en el Congreso que nuestra legislación esté al día y le mejoren las condiciones de vida a la gente y no se las dañen muchas gracias gracias diputado Sánchez a continuación tiene la palabra la diputada Maite Orsini con posterioridad la diputada Flor Vais presidente este proyecto que supuestamente busca regular a la Food Tech es un engaño no es cierto que busque proteger a los consumidores o a la libre competencia por el contrario establece trabas a la industria de los productos de origen vegetal que es más saludable y más sostenible en favor de la industria cárnica tradicional este proyecto presidente sostiene defender la claridad o la veracidad en la información para los consumidores y de qué manera presidente pretende imponer normas de etiquetado pero sólo para los productos vegetales pero yo me pregunto dónde está la regulación para los productos animales porque si se buscara la transparencia se exigiría por ejemplo que los productos cárnicos indiquen que muchos son cancerígenos categoría 1 de acuerdo con la OMS la misma categoría que el tabaco pero la venta de choripanes no tiene la misma regulación que en Chile existe respecto del tabaco o también sería necesario que las cajas de leche de vaca dijeran que la leche que ahí contiene puede contener mastitis porque la leche de vaca con mastitis no se elimina de la producción y la venta se ha dicho también presidente en este hemiciclo que los productos vegetales simulan ser algo que no son y eso es lo que buscaría evitar este proyecto pero presidente los productos como el jamón el chorizo o los embutidos en general tampoco son propiamente carne son ultraprocesados cuentan con un bajo aporte nutricional y por lo general son fabricados a partir de mermas como ojos vísceras grasa tripas incluso anos de vaca de hecho dependen de condimentos y de aditivos para lograr su sabor que simula ser carne presidente ambos tipos de productos pasan por procesos industriales que son complejos pero existe una diferencia crucial los productos basados en plantas representan menores riesgos para la salud investigaciones como el famoso estudio de China de Colin Campbell o estudios sobre las zonas azules documentados por Dan Badner revelan que las poblaciones que siguen tienen una dieta rica en frutas en plantas verduras legumbres y semillas tienen mayor longevidad y disfrutan de una mucha mejor salud además presidente las dietas altas en plantas contribuyen también a la sostenibilidad ambiental un aspecto que es crucial en el contexto de la crisis climática que enfrentamos señor señora presidenta este proyecto no está hecho pensando en el bienestar de las personas a las que representamos sino que una vez más vemos legisladores al servicio de ciertos sectores empresariales y cabe presidenta el legítimo cuestionamiento de a quién representan a las personas a las familias a los niños y niñas y sus necesidades nutricionales o a un par de empresas este proyecto presidenta apaga los esfuerzos de la industria nacional por adaptarse y ofrecer productos que sean más saludables y responsables con el medio ambiente como país debemos apostar por la libre competencia la innovación y un futuro de alimentación sostenible y no por cerrar las puertas a ese desarrollo he dicho presidenta gracias muchas gracias diputada May Torcini tiene la palabra la diputada Flor Valls muchas gracias presidenta muchas gracias presidenta bueno yo creo que no hay que darle más vueltas a esto y aquí se aplica el reflan al pan pan y al vino vino porque aquí lo más importante es la transparencia y la información a los consumidores aquí el derecho a tener información y a saber que se consume por supuesto que a mí me parece bien que se regule cuando se trata de la diferencia entre productos que son sustitutos de lo que quieren realmente ser entonces aquí me parece que hay que privilegiar lo que es la libre competencia el libre mercado la información de los consumidores y yo a lo menos no entro en la lógica de que se defiende a uno a los grandes a los chicos a los medianos aquí mi punto es que los consumidores sepan lo que están comiendo y no sé cómo podría ser negativo tener claridad cuando es un elemento sustituto de otro que tenga sabor a carne que sea que se vea un color como la carne que tenga apariencia de carne pero no lo sea me parece que es un engaño y que el consumidor tiene que saberlo y que tienen que tomar la decisión libremente finalmente qué es lo que consumen entonces aquí hay elementos importantes fundamentales como son la libre competencia y el derecho a la información eso genera una competitividad y que tiene que ser un elemento que hoy día nosotros que estamos por la libertad de las personas las personas deciden libremente qué consumir pero teniendo la información así que no le doy más vueltas y creo que es un proyecto que de todas maneras es importante es positivo así como hay rotulaciones en muchos productos en muchos productos y donde se ha legislado sobre eso precisamente para tener la información hacia los consumidores que les permita tomar la decisión en base a información fidedigna real bueno ahí tiene que entrar entonces nuestro rol que es legislar y poder entregar esta información voto a favor sin ninguna duda presidente gracias gracias diputada no tenemos más tiempo para continuar con el debate por lo tanto quedarían dos palabras pendientes de este proyecto de ley eso significa que no alcanzamos a votarlo diputado Luis Luis Sánchez punto de reglamento sí muchas gracias presidenta solicitar el acuerdo de la sala y particularmente los colegas que estaban inscritos sé que existirá la voluntad de poder votar este proyecto de ley de día sea escuchando estos dos colegas o sea bien que ellos puedan bajar su solicitud de la palabra y poder votar esto hoy día mismo gracias diputada el diputado Luis Sánchez solicita el acuerdo para votar este proyecto de ley a pesar de que quedan dos palabras inscritas no hay acuerdo a ver si los dos diputados inscritos que son el diputado Daniel y la lluvia y el diputado Johannes Kaiser deciden desistir de su palabra entonces no hay más palabras inscritas y se cierra el debate tienen que eliminarse perfecto entonces cerrado el debate del proyecto de ley continuamos en tiempo de votaciones corresponde a la sala pronunciarse respecto del reemplazo permanente de la diputada Mercedes Búlnez Núñez por el diputado Patricio Rosas Barrientos en la comisión de ética y transparencia que requiere para su aprobación del voto favorable de 93 diputadas y diputados en virtud de lo dispuesto en el artículo 339 del reglamento de nuestra corporación eso significa tres quintos de los diputados y diputados en ejercicio en votación han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados han votado todos falta alguien que esté en sala han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados pero de los que están en sala hay alguien que no haya votado resultado de la votación por la afirmativa 66 votos 18 en contra 18 abstenciones rechazado por falta de quórum en votación las enmiendas del senado recaídas en el proyecto de ley originado en mensaje que modifica el código de aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la dirección general de aguas con la salvedad de aquellas que requieren cuero un especial de aprobación y de aquellas cuya votación separada han sido solicitadas en votación han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 114 votos eliminado el voto del diputado Schuber aprobado en votación la enmienda del senado recaída en la letra e del inciso tercero del artículo 172 septies contenía en el número 6 del artículo único del proyecto que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de una materia propia de ley orgánica constitucional y que consta en la página 21 del comparado en votación han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 119 votos aprobados en votación la enmienda del senado recaída en el artículo 172 octies contenido en el numeral 6 del artículo único del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Gustavo Benavent y Benjamín Moreno y que consta en la página 22 del comparado en votación han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados es falta el objeto de la votación ahora sí gracias diputada Veloso han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 71 votos 47 en contra alguna obtención aprobado en votación la enmienda del senado recaída en el artículo 172 nones contenido en el numeral 6 del artículo único del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Benjamín Moreno y que consta en las páginas 24 al 27 del comparado cabe hacer presente que la letra F del inciso tercero del artículo 172 nones requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse una norma propia de la ley orgánica constitucional en votación han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados diputado Hugo Rey resultado de la votación por la afirmativa 70 votos 49 en contra 6 abstenciones rechazado por falta de quórum se aprueba todo salvo la letra F que es la que requería el quórum exacto tal como lo decía el texto se despacha el proyecto a la ley se despacha el proyecto o a mixta va a esta comisión mixta se despacha el proyecto a comisión mixta continuamos en votación general el proyecto de ley originaba un mensaje que crea la agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad con la salvedad de las normas que requieren quórum especial de aprobación en votación han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados diputada ahumada diputada velozo diputado jose carlos mesa resultado de la votación por la afirmativa 128 votos aprobado en votación general los artículos 14 y el párrafo cuarto del numeral 4 del artículo 15 por tratarse de normas orgánicas constitucionales y el artículo 21 por corresponder a una norma de quórum calificado que requieren para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la constitución política de la república en votación han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados faltaba falta uno porque hay 129 presentes hay un pariado votando bien a lo mejor no sabe resultado de la votación por la afirmativa 128 votos aprobado por no haber sido objeto de indicaciones del proyecto que además aprobado en particular en los términos propuestos por la comisión de hacienda con la misma votación dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido con la salvedad de los artículos 7 9 17 20 permanentes y los artículos primero segundo y tercero transitorios cuya votación separada ha sido solicitada en votación particular el artículo 7 del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Felipe Donoso y Francisco Undurraga y que consta en las páginas 10 a 11 del comparado en votación no le aparece el voto al diputado Ojea aparece registrado su voto diputado Ojea han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados ¿falta alguien? Resultado de la votación Por la afirmativa 62 votos 60 en contra 6 abstenciones aprobado Ah, perdón rechazado En votación particular el artículo 9 del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Felipe Donoso y Francisco Undurraga y que constan en las páginas 15 a 16 del comparado en votación ¿cuánto por un tiene esto? Este es normal ¿Y por qué el anterior tenía acueros? Porque no, no, no no había acueros lo que pasa que la suma de la Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados Diputada Marta González Resultado de la votación Por la afirmativa 61 votos 57 en contra 10 abstenciones Rechazado En votación particular el artículo 17 del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Felipe Donoso y Francisco Undurraga y que consta en las páginas 29 del comparado en votación Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados Resultado de la votación Diputada Diputada Añanco Diputado Cuello Ahora sí Resultado de la votación Por la afirmativa 55 votos 57 en contra 17 abstenciones Rechazado En votación particular el artículo 20 del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Felipe Donoso y Francisco Undurraga y que constan en la página 33 del comparado En votación Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados Diputada Veloso ¿Quién? Diputado Barría Resultado de la votación Por la afirmativa 65 votos 58 en contra 7 abstenciones Se rechaza En votación particular el artículo primero transitorio del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Francisco Undurraga y que constan las páginas 48 51 del comparado En votación Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados Diputada Estudillo Diputada Castillo Diputada Pizarro Resultado de la votación Por la afirmativa 66 votos 58 en contra 7 abstenciones Aprobado ¿Cuál en cuál vamos? Ahora la 8 Vamos en el número 8 de la minuta En votación particular el artículo segundo transitorio del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Francisco Undurraga y que consta en la página 52 del comparado En votación Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados ¿Falta alguien? Falta uno parece ¿no? ¿No? Diputado Vadilla Resultado de la votación Por la afirmativa 67 votos 58 en contra 7 abstenciones Aprobado Punto de reglamento diputado Presidenta parece se cometió un error porque en artículo 20 nosotros le rechazamos el artículo que hablaba sobre aplicar este estatuto administrativo a la agencia en lugar del código del trabajo eso fue rechazado por lo tanto en el artículo primero transitorio que fue aprobado habla que dado ellos fijan las plantas de acuerdo al estatuto administrativo que ya fue rechazado por lo tanto debiera haberse rechazado el artículo transitorio así que fue mal votado el artículo transitorio primero Gracias diputado le voy a pedir al secretario general que pueda dar cuenta de si está detectado el error lo revisamos nosotros en el momento de que se hace el oficio si es consecuencia directa del otro no va incluido dentro del oficio al senado gracias secretario punto 9 entonces y último en votación particular el artículo tercero transitorio del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Francisco Undurraga y que consta en las páginas 52 a 53 del comparado en votación dice dice que pasa lo mismo en este yo entiendo que pasa lo mismo lo que pasa es que igual es que está revisando con más calma le voy a pedir a ver el diputado nos está diciendo que en este en este punto pasaría exactamente lo mismo le voy a pedir al secretario que dé las explicaciones de por qué se lleva la votación igual nuestra sensación es que todos los transitorios tienen consecuencias pero preferimos revisarlo una vez que termine la votación al momento de mandar el oficio de diputado pero es lo más probable como estamos revisando en este momento preferimos revisarlo con calma pero obviamente nuestra sensación inicial es que es consecuencia directa han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados diputado Tapia diputado Santibáñez diputado Benavente resultado de la votación por la afirmativa 68 votos 59 en contra 6 abstenciones aprobado con la observación que se ha hecho anteriormente respecto de las consecuencias de los dos artículos de los tres artículos transitorios se despacha el proyecto al Senado y por último en votación el proyecto de ley originado en moción que regula las empresas FUTET cabe ser presente que el proyecto trata materias de ley simple o común en votación han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados han votado han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados ¿quién falta? diputado Sandón resultado de la votación por la afirmativa 77 votos 54 en contra 3 abstenciones aprobado por no haber sido objeto de indicaciones el proyecto vuelve a la comisión de agricultura perdón por haber sido objeto de indicaciones el proyecto vuelve a la comisión de agricultura silvicultura y desarrollo rural para su discusión en particular les queremos recordar que vamos a compartir ahora en el pensador un pequeño cóctel y una celebración de nuestras fiestas patrias con las y los funcionarios del Congreso Nacional están todos y todas invitados y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!